... Cinco de la mañana con treinta minutos en la República del Paraguay. Veintitrés ocho la temperatura a estas horas en Asunción. Un calorcito, un tiempo inestable en gran parte de la República. De hecho, hace un par de días se pronostica lluvia, pero aparentemente hoy podría ser ese día. Arrancamos la mañana con los principales titulares y esto que tiene que ver con un caso de terror. Mujer golpeada. Una joven de veintiún años fue brutalmente golpeada por su pareja de treinta y dos. El padre de la mujer se enteró gracias a unas fotos que le hizo llegar una amiga de la hija y denunció el caso en la Fiscalía. El autor de este hecho está detenido. Cuidado, circulan billetes falsos. Atención que circulan billetes falsos. Son de cien mil y de la serie F. Los reportes de casos de estafa hechos con estos billetes provienen de las ciudades de Encarnación, Ciudad del Este y ahora ya Asunción y Área Metropolitana. Miedo por meningitis. Un cuadro de meningitis afecta a una alumna de la escuela Mauricio José Troche de Ceballos Cue. Esto genera preocupación en los padres de otros estudiantes, pero las autoridades sanitarias recomiendan no alarmarse en vano. Prohíben roncadores en Roque Alonso. La Municipalidad de Mariano Roque Alonso emitió una ordenanza por la cual buscan contrarrestar la polución sonora en la ciudad, prohibiendo de esta forma el uso de roncadores en motocicletas y la puesta de música fuerte de automóviles, hogares y comercios. Hola, 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 buenos días, buen día, paella pa señora, paella pa señor, miren, donde arrancamos, donde amanecimos en este lindísimo viernes. Hola Carlos, buen día. Buen día, ¿qué tal, cómo estás? Muy buen día a la gente también que comparte con nosotros desde muy tempranito. Y acá nosotros salimos de casa, estamos juntos con la gente de Doña Ángela celebrando un aniversario más, en este mes aniversario de noviembre, para esta gente tan linda que hace tiempo que nos acompaña y apoya también la mañana de cada día. Muchas felicidades a la gente de Doña Ángela y hoy nos vinimos hasta España y Doctor Vestar, donde está uno de los tantos locales que tiene esta empresa. Es verdad, Doña Ángela que nos acompaña desde hace muchísimos años con toda su línea de yogures, arroz con leche, todo lo que ya hemos probado. Si te tengo que contar Carlos, hay un sabor de helado que a mí me gusta acá, cuatro leches. Es rico. Es más, en cualquier momento ya le voy a dar, ya sé que es muy temprano, son las cinco y media, pero así va a arrancar ya el día. Me encanta. Es muy rico, muy rico, recomendado. Y yo sumamente fanático del arroz con leche, Doña Ángela. Por favor, por favor. Es una delicia. Bueno, de hecho vamos a hablar de eso y mucho más también en esta jornada. Muchísimas gracias a la gente de Doña Ángela por permitirnos hacer el programa desde aquí. Después vamos a comentarle más adelante también sobre promociones y sobre eventos que tienen que ver justamente con el cuidado del medio ambiente que acompaña esta empresa. Bueno, completando la semana, les queremos desear un día lindísimo. Llegamos al viernes. Fuerza para todos. Que sea una mañana hermosa, sí, ya con inestabilidad climática porque algunas gotas caen, Carlos. Gotas caen. Exactamente. Comenzaron hace exactamente 15 minutos. Ojalá que paren esas gotas que caen. Pero igual, la gente de Metrología ya había anunciado, reiteramos, tiempo inestable para toda esta semana. Pero Michelin nos va a comentar. Mentira, ¿siste Michelin toda esta semana, eh? ¿Qué pasó? ¿Ya puedo sacar hoy? No sé, tengo. Hay mi bota de lluvia. Sí, claro. Está teniendo más ahí, por favor. Por lo menos un lado tiene contigo, ¿sí? A ver, Michelin, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Yolanda, Carlos, a todo el país. Gracias. Gracias a Dios, es viernes y vamos a los datos actuales. ¿Cómo va a estar el día hoy, señora, señor? La temperatura actual, claro que sí, reiteramos, 23 grados, 8, humedad del 80%, el cielo está nublado, vientos del sur a 9 kilómetros en la hora, la visibilidad perfecta, 20 kilómetros. El pronóstico para hoy, señora, señor, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, precipitaciones dispersas y ocasionales, tormentas eléctricas, luego mejorando, la mínima pronosticada, 19, la máxima de 28, la probabilidad de lluvia, 100%. Las perspectivas para mañana, sábado, el fin de semana, fresco, cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, mínima pronosticada, 17, la máxima de 29, la probabilidad de lluvia para mañana, 10% al fin de semana. Y cuando son las 5.35, habilitamos, como todos los días, nuestro Chap TV 9099, para interactuar con la mañana de cada día, sus mensajes al 9099, Yolanda, Carlos. Michelino está solo, nunca está solo, siempre está muy bien acompañado. Vamos a Tazajonia, saludamos a María Ea, a Jorge Esteche, buenos días compañeros, ¿cómo están? Buenos días Yolanda, buen día Carlos, buen día para toda la teleaudiencia. Estamos aquí con Jorge Esteche. Tampoco estamos solos. Tampoco. Tampoco estamos solos. No, acá estamos nada, mucha gente. La gente que nos protege el día de hoy. Buen día María Ea. ¿Cómo estás Jorge, todo bien? Y excelente, un viernes con muchas novedades, con muchas noticias, así que vamos a estar comentando lo que aconteció ayer con Revención Libertad, Olympia King All, y también lo que se viene, obviamente, en el campeonato local que comienza de nuevo una fecha más el día de hoy. Muy bien, la gente también a través de las redes sociales puede comunicarse con nosotros, pueden enviar sus mensajes, pueden ser denuncias a través, como decía recién, las redes sociales, arroba cada día SNT, pueden seguirnos ahí. Bueno, y no se pierdan esto que tiene que ver con la selección argentina, salió ayer a pasear por las calles de Rusia, causó furor. ¿Lo buscaron a Messi? No, no lo encontraron. Por algo será, tiene miedo Messi. Sí, no, le recomendaron que no salga. Y es mejor, mejor. Bueno, así que vamos a estar con esto también más adelante. Bueno, continuamos con ustedes, Yolanda Carlos desde Doña Ángela. Muchas gracias, muchas gracias María y Jorge, que tengan también muy linda jornada. Bueno, vamos a desarrollo de las noticias, a esto que ocurría en la subestática de la Ande, allí en la zona de Tres Bocas. Un hombre recibió una fuerte descarga eléctrica de 66.000 voltios en el predio de la subestática de la Ande, allí en Tres Bocas, Fernando de la Mora. Según el comunicado de la Administración Nacional de Electricidad, el hombre es uno de los proyectistas de la obra, y fue identificado como Federico Miguel Pereira Alegre, de 26 años, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Central del IPS. Según datos oficiales, el hombre se encontraba lúcido en el momento del traslado, pese a la descarga. Y otra información sigue la pesquisa en torno a este procedimiento que se realizó en forma conjunta entre Paraguay, Argentina y Estados Unidos. Operación Amarre, así se denominó el procedimiento en conjunto entre ambas policías, tanto la paraguaya como la argentina, en colaboración con la americana, que posibilitó desbaratar una red de extorsionadores que se aprovechaban de miles de víctimas en América y Europa. Los criminales actuaban desde distintos países. Finalmente se detectó que sólo se usaba nuestro país para materializar el retiro de dinero producto de la extorsión. Por su parte, la Fiscalía anunció que los procedimientos continuarán en todo el país para buscar más tentáculos de esta organización criminal que realizaba sus operaciones a través de Internet. Cuando son las 5 con 43 minutos, ¿qué dice el diario Última Hora? Producción récord de soja apuntal a las exportaciones. El dólar se mantiene bajo por el influjo del ingreso masivo de divisas. Se alcanzó la cifra histórica de 10.6 millones de toneladas. Los envíos de semillas crecieron en volumen 5.8% y en valor 8.7%. Precios internacionales ayudaron. Y la foto principal tiene que ver con lo que aconteció ayer en Roma, en el Vaticano. La Virgen de Cacupén Galana, el Vaticano, bendición, una imagen de la madre de todos los católicos paraguayos, se encuentra desde ayer en los jardines vaticanos. Y también la plantación de dos árboles. Sí, señor. Amarillo y blanco. Los colores del Vaticano. Vamos a más títulos destacados esta mañana que nos dice el Popu en portada. Bueno, ahí están Anthony Silva con Dayana por aquel incidente del estadio de los defensores del Chaco. El tema principal, ahí está. Se confirmó, esposa de jugador atropelló a pobre portero. Arjero Anthony Silva, demasiado quilombo ya es. Y bueno, hay que asumir las responsabilidades, ¿no? Vamos a otros títulos, a ver qué más tenemos esta mañana. Bueno, en deportes hay que cuidarse del arbitraje. El titular de Cerro, Juan José Zapag, habló sobre los árbitros en las instancias finales del clausura. Bueno, vamos hasta los estudios en Sajonia. Está Mario Bracho para comentarnos qué tal le fue noche y madrugada. Muchas historias. Mario, ¿qué tal? Buen día. Varias, Carlos. Buen día. ¿Qué tal? Yolanda, de la audiencia, compañeros. María Etoz. Buen día. Estamos en esta mañana tratando de dar lo mejor en materia de información, lo mejor en el sentido de estar presentes en los mismos. Pero no siempre son positivos, Carlos. Enfocamos este tema. Torturó a su pareja y no era la primera vez. Hace más de un año, un año y medio aproximadamente, similar situación había sufrido esta joven, Pedro Galeano. No repitió la historia, al parecer no se aprendió bien la lección lastimosamente, volvieron juntos y a raíz de algunas fotografías captadas por una amiga que circunstancialmente estuvo por el domicilio y logró prácticamente salvar a esta mujer porque se la envió al padre, hubo una intervención. Tenemos los detalles. Víjima, nosotros le regatamos de la casa. Ah, de la casa. Sí, se hizo el procedimiento. Sí, se hizo el procedimiento como se debe. Nos costumbramos a este lugar, hablamos con el victimario, en el estación de Pedro, y en los primeros momentos se negó a abrir la puerta para ingresar, para verlo. Y se acercaron a tener unos familiares del victimario y pudimos conversarlo y abrir la puerta ahí. Se encontrábamos con la sorpresa. Se encontrábamos con la sorpresa que la víctima estaba acostada en la cámara. ¿En qué situación estaba ella? ¿Qué dijo ella? Ella no habló nada, no dejó nada, no podía hablar, ni ver, ni poder caminar. O sea, fue masacrada prácticamente. Sí, nosotros le pusimos, le vestimos y le sacamos, agarramos las manos, le lanzamos a la patrullera y con algunos familiares le llamó al hospital. ¿Y ahí se produjo la aprehensión también de esta persona? Sí, en el instante también se produjo la aprehensión porque ya teníamos el oficio de doble detención. Bueno, en el caso está prácticamente aclarado. Sí, ya prácticamente con este ya está aclarado ya. ¿Tiempo de estar juntos estas personas? Y están como cuatro a cinco años juntos. Hace una manifestación de su papá como hace un año y medio, un año y seis meses, porque ya había ocurrido yo esta clase. ¿Algo similar? Sí, algo similar. Y ella regresó a muerte. Sí, regresó. En ese tiempo la víctima salió y corrió y se fue a rebujarse en la casa de su papá y después de un tiempo volvió a trabajar juntos. ¿Sobre aquel hecho tampoco hubo intervención fuerte, digamos, que posiblemente su lado? No, no. No tengo conocimiento de eso, de una denuncia acá. Soberano y tremendo cobarde, que hace un año y medio hizo la misma cosa, y fue a refugiarse en los brazos de su papito. Ahora no creo que pueda volver a hacerlo. ¿Se la agarró al...? Fue detenido, le llegó de sorpresa a una comitiva policial fiscal ayer, porque el papá recibió la fotografía vía WhatsApp. Cuando fue a la comisaría, fue a la fiscalía, con una orden se logró intervenir y se pudo dar con Pedro Galeano. Tremenda historia. Impresionante. Impresionante. Este anoche estuve hablando con profesionales también que vieron la gravedad de las heridas. No hay parte en el cuerpo que no fue golpeado. ¡Qué terrible! Esto vamos a seguir ampliando, lógicamente. Y, Carlos, Yolanda, yo les quiero adelantar que tenemos la nota con el efectivo de la patrulla caminera interviniente en ese tema que habían enfocado hace instantes ustedes. Vamos a tener su parecer también respecto a lo que les tocó vivir en esta persecución, ¿sí? Genial. Tenemos la versión de ellos, de la caminera. Sí, señor. Perfecto, sería interesante escucharlos. Y sobre el otro caso que comentábamos ya anoche, adelantábamos y, bueno, nos indignaba muchísimo ver el sometimiento al que fue y al que terminó esta mujer de apenas 21 años. Lo decías vos, hasta la planta del pie tiene golpeada esta mujer. Por fortuna, el hombre fue detenido y desde el domingo que el papá se fue para ver a su hija y ya el tipo desde la ventana les echó a todos. ¿Para qué vienen acá? Y ahí despertó la sospecha hasta que llegó incluso evidencias fotográficas, lo que motivó la denuncia y se fueron a llenar y encontraron, semi-consciente, totalmente golpeada, desfigurada en el rostro. Es un animal el tipo que hizo esto. Totalmente de acuerdo. No hace falta ni siquiera expresar... Con todo respeto a los animales, ¿no? No, totalmente de acuerdo en el sentido de que esta persona, Carlos, debe pagar, no solamente por lo que hizo ahora, con efecto retroactivo, porque igual situación sufrió esta mujer hace un año y medio, y por eso decía, cobarde él, porque fue, abandonó la situación, se fue a refugiarse en su casa con mamá y papá, la mujer le perdonó prácticamente y lastimosamente regresó de vuelta en esta relación que evidentemente ya no da para más, Carlos. No, es un rebeño hijo de... ya saben. Bueno, gracias Mario, regresamos en instantes contigo. Hasta de las redes sociales. Vamos a estar acá con Ustilo, hoy es viernes... Ustedes prenden la tele en este momento y dicen, ¿dónde están Yolanda y Carlos? ¿Dónde estamos, Carlos? Estamos en uno de los tantos locales de Doña Ángela, aquí sobre España, Doctor Vestar, estamos celebrando con esta gente linda que nos acompaña hace tanto tiempo en el programa, un año más de vida, y después vamos a hablar de tantos proyectos que tiene esta empresa, y uno de ellos tiene que ver justamente con la conservación del medio ambiente y una promo que es para el día de hoy, ¿eh? Pero mientras tanto vamos a hablar de la lucha contra la diabetes y todas las actividades que se están llevando adelante en este mes. Estamos en el mes de la lucha contra la diabetes y es por ello que hoy se desarrollará un encuentro en el Parque de la Salud del IPS al que están convocadas principalmente las mujeres. Las actividades se centrarán en cuidados de la vista, clases de cocina, zumba y desayuno saludable. Según la Federación Internacional de Diabetes, casi 200 millones de mujeres en todo el mundo viven con diabetes y el 40% está en edad reproductiva. Esta cifra representa una amenaza grave para la salud materno-infantil. ¿Se sabía a quién le deportaban de chula? Es el sol que va muriente entre nubes silenciosas, arrastrando hacia el ocaso ese bello atardecer. Lleva el beso ya posterero de la frágil mariposa. Seis de la mañana con un minuto en la República del Paraguay, 23.8 la temperatura. Qué hermosa música, escuchándolo Alberto de Luque, el archiduque, vergeluqueño exactamente, que es un clásico del querido Alberto de Luque. Estamos en Doña Ángel, aquí sobre la avenida España, casi doctor Vestar, celebrando un año más de vida con esta gente tan linda que hace tiempo nos acompaña, también que está con una promoción espectacular. Y Yolanda Parque se me desapareció. ¡Jo, jo, jo! ¡Soy Papá Noel! Cuidado que se te va a trancar la cabeza. ¡Me trabé, Carlos! ¡No puedo salir! ¡Me trabé! Sí. ¡Buen día para todos! ¡Buen día! Cuidado la cabeza. ¡Pasa otra cosa! ¡No puedo salir, Carlos! Bueno, vamos a conocer, reiteramos, tiempo inestable a estas horas, está totalmente nublado, unas gotitas que comenzaron a caer hace minutos nada más, aquí en Asunción, a ver qué nos dice el tiempo, llueve, no llueve, la temperatura, vientos de qué sector. Michelin, comentanos por favor. Con mucho gusto, Carlos, y tengan mucho cuidado al conducir pista mojada. Vamos a los datos actuales, señoras, señor, temperatura 22 grados, 8, humedad del 80%, el cielo está nublado, vientos del sur a 9 kilómetros en la hora, la visibilidad perfecta 20 kilómetros. El pronóstico para hoy, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, luego mejorando, mínima 19 para hoy, la máxima de 28, probabilidad de lluvia 100%. Las perspectivas para mañana, sábado, el fin de semana, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, mínima 17, la máxima de 29, probabilidad de lluvia 10%. Lo que dice el pronóstico extendido para el domingo, el domingo fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, mínima 16, máxima de 29 para el domingo, la probabilidad de lluvia 0%. Para el lunes, fresco en las primeras horas, luego caluroso por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, mínima 17, máxima de 31, probabilidad de lluvia 0%. Para el martes, fresco en las primeras horas, luego caluroso por la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, luego variables, mínima 17, máxima de 33 y la probabilidad de lluvia 0%. Pronóstico país, temperaturas mínimas y máximas para hoy en todo el territorio nacional. En Concepción, la mínima 17 grados, la máxima de 32. En Pedro Juan Caballero, mínima 18 grados, la máxima de 31. En San Pedro, mínima 17, la máxima de 31 grados. Coronel Oviedo, mínima 15 grados, máxima de 28. En Ciudad del Este, mínima 15, máxima de 28. En Carnación, mínima 15, también la máxima de 28 grados. Para Pilar, la mínima 16, la máxima de 30. Vamos a Puerto Olimpo, mínima 19 grados, la máxima de 35. En Mariscal Estigarribia, la mínima 18, la máxima de 33. Y en Pozo Colorado, para hoy, la mínima 17 grados, la máxima de 31. Son las 6, 4 minutos, recordando que está habilitado nuestro Chap TV 9099. Para que envíen sus mensajes a la mañana de cada día. Sus mensajes al 9099. Yolanda, Carlos. Gracias, Miche. Bueno, vamos a compartir con la gente la portada de los diarios, a ver qué aparecen esta mañana. Última hora, destaca esta noticia. Producción récord de soja apuntal a las exportaciones. El dólar se mantiene bajo por el influjo del ingreso masivo de divisas. Se alcanzó la cifra histórica de 10,6 millones de toneladas. Los envíos de semillas crecieron en volumen 5,8% y en valor 8,7%. Precios internacionales ayudaron. Vamos a la foto principal de última hora. La Virgen de Cada Coupé, Engalana, el Vaticano. No, bendición, una imagen de la madre de todos los católicos paraguayos. Se encuentra desde ayer en los jardines vaticanos. Vamos a más títulos. Los verticales. Reordenamiento del tránsito en Mariscal López de Sagrada. Conductores cuestionan decisión comunal. Sí, muy complicado ahora transitar sobre Mariscal López. Por lo menos hasta que la gente se acostumbre. El tema de los habituales giros. En todo caso, la facilidad también que pueda existir para poder retomar, girar y que permanentemente haya un agente de tránsito allí para ayudar a los conductores. A más títulos. Desbaratan banda que embrujaba a incautos y luego los extorsionaba. Superchería y coacción sexual. Vamos a más títulos. El fisco no podrá costear presupuesto 2018 inflado y pide a parlamentarios que reasignen los gastos. Hacienda destaca aprobación de bonos. Otros títulos. La Conmebol recién de contrato con Datiza. Firma quien juicio reconoció haber pagado sobornos. Libera a Copa América 2019-2023. Vamos a más titulares. El Popu. Allá arriba. Dice a Lerín Franco. Se le vio todo en esta foto. Ella dice es una hola nomás. Hola. Hola y chao. Es así. Hola y chao. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué haces? Vamos a la foto principal. Se confirmó esposa. El jugador atropelló al pobre portero. Fue ella. Arquero Antoni Silva. Dice demasiado quilombo ya es sobre el incidente en el Defensores del Chaco. Vamos a más títulos. Si subimos un chico, ahí está el caso. Esposo criminal. La masacró y la encerró. Pero ella pidió auxilio por WhatsApp. Dice este título. Esta es una información que en instante vamos a ampliar con Mario Bracho. Ya lo comentábamos anoche. Tiene 21 años. El esposo ya o el marido o el concubino. No sabemos muy bien en qué condición legal está. Pero bueno, ya está detenido que es lo más importante. Y tiene golpes desde la planta de los pies hasta la cabeza. Fíjense. No puede ver, no puede hablar. Tremenda la golpiza. Ella estaba sin inconsciente cuando fueron a auxiliarla. Seguimos con otros títulos. Son las 6 de la mañana con 8 minutos. Comisario Orenvire Kondayer aptó a su rival para que confiese. Ella, A, B, I, es Comi y la otra es Sub O. Vamos a más títulos. ¿Qué pa' le decís? Jaegli reparte Chevecha en su Metro Combi para pedir votos. La última vez lo vi repartiendo billetes. Pero necesitamos que la gente esté lúcida para votar. Claro. Bueno, el otro tema. Censura a Navidad sin ti. El Buki quiere reunirse con el presidente Queen Baeat. Sí, que es el que pidió. Porque dice que es muy fuerte la letra. Entonces eso hace que muchos aquellos que están sin su patrona se sientan afligidos. Trabaja por el relojito. ¿Pero qué parte es fuerte la música que dice? Y viste que te dejó la patrona, está ahí Navidad sin ti. ¿Escuchá? Entonces trabaja por el relojito. Este es fuerte. Felices los cuatro. ¿Qué hacemos con Maluma y todo el resto? Dios mío. Oh, Más Sion, vaya a quitar. Reunirse con el Buki, Carlos. Yo voy a empezar a cuestionarle en este momento a Maluma. A ver si la ha sido. Algo así. Bueno. Vamos a más títulos. Seguimos a ver qué más tenemos esta mañana. Cuidarse del arbitraje. El titular de Cerro Zapag habló sobre los árbitros en las instancias finales del clausura. Bueno. ¿Terminaron los títulos? Está. Bueno, ahí está. Ah, ahí está la contratapa. No se puede confiar en nadie. Juan José Zapag, presidente de Cerro Porteño. Ante la duda, la sospecha y la desconfianza que existe sobre el arbitraje. Bueno, volvemos hasta estudios allá en Sajonia. María E, adelante, por favor. Y tenemos más. Los estudios allá en Sajonia. Reiteramos, 6 de la mañana con 10 minutos. La temperatura 22.8. Tiempo estable en Asunción y gran parte de la República. Tenemos más información y estamos, recordamos, estamos desde Doña Ángela, aquí sobre España. Y Doctor Vestar, por ahí, si quieren visitarnos para poder charlar, conocernos y también comentarles que aquí estamos conmemorando 34 años de aniversario de la Fundación de Agroindustrial Guarapí S.A. Para sus productos, Doña Ángela. Es muy triste, es muy doloroso compartir este tipo de informaciones porque hablamos de violencia hacia la mujer. El hecho ocurrió y las imágenes empezaron a circular primero vía redes hasta que finalmente se logró la intervención policial. Una mujer sufría maltratos tanto físicos como psicológicos por parte de su pareja que además la mantenía en cautiverio. La misma pudo ser rescatada por su padre que ya venía sospechando acerca de la desaparición repentina de su hija. Los daños son irreversibles. Desde el entorno del hombre resaltan que siempre fue una persona violenta, mientras que desde la familia de la mujer no encuentran explicación ante tan despreciable hecho. Tiene un año y medio que, bueno, hace dos años, dos meses por ahí que hizo, le pegó ya a mi hija. Y después, cuando eso le escapó, se escapó mi hija de él y se fue a nuestra casa. Y le hizo la demanda, pero ellos como son compañeras de trabajo y mi hija muy sensible y muy joven todavía, volvió con él. Y después, hubo otra vez, después de cuatro o cinco meses, hace un año ocho meses, nos fuimos, tenemos por lo menos un aviso, por lo menos no sabemos de quién va. Ahí nos fuimos, yo y mi otro, mi yerno, su hermana mayora, el marido de su hermana mayora. Y después nos fuimos y estábamos hablando ahí, en su casa. Y después se fue a hablar, dijo una palabra un poquito pesado, su concuñado a él. Y después le atropelló y le rompió su cabeza, seis puntos. Y después le atropelló para ir, por lo menos, a matar a mi otro, mi... O sea, que ya es bastante, o sea, fue bastante violento ya en varias ocasiones con usted. Y después, yo le atajé, le atajé y le empujé, y ahí tenía oportunidad de... Y ahí me pegó también a mí y me rompió también cuatro puntos también. ¿Ahora cómo fue para que vos le encuentres así a tu hija, señor? ¿Cómo? ¿Para que vos le encuentres así en el estado que está ella ahora? ¿Cómo fue? ¿Vos te pusiste a la casa, te pusiste a buscarle? Y nos damos la atención porque siempre ella se iba al fin de semana a visitarnos a nosotros. ¿Y qué te escuchamos bien? Mi hija, mi hija. Y... No se fue ella y no sabemos nada de ella. Y después yo le dije a mi señora, anda a ver a nuestra hija, ¿qué le pasó? Y se fue el martes a las siete de la tarde. Y abrió así mismo más el muchacho. Y habló y no... Su hija no necesita por usted, dijo el muchacho. Y no quiere hablar con usted. Y eso nomás... Ustedes ya sospechaban que algo estaba pasando. Sí, no le hemos reído. Ya sospechábamos ya que lo que... Eso ya está más de jugando ya otra vez. Le tiene prácticamente ahí atrapado, jugado, por lo menos atado y golpeada. Y no sé si... No sabemos si toma agua o come o no. Bueno, la siguiente información tiene que ver con un hecho particular que ocurrió en Asunción, en el microcentro. Y tienen como protagonista a un PMT y a un infractor. Un peculiar incidente se registró con los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, en el microcentro. Donde un joven se negó a pagar la multa en el sitio de la infracción. Por ello, tuvo que viajar en el techo de su vehículo hasta el corralón municipal. Grabando incluso todo el recorrido. El video rápidamente se hizo viral y generó reacciones tanto a favor como en contra. La Policía Municipal de Tránsito no le importa llevarme sobre mi camioneta, porque es propiedad privada también. Y además le dije que tengo acá la boleta, le dije que me iba a pagar en la Municipal de Asunción. A lo cual ellos no accedieron, me están llevando sobre el techo de la camioneta, a ellos no les importó. Estamos en la esquina del Molo de Madarrón. Yo les dije que está bien, correspondía a su multa, perfecto. Y me voy a pagar en la Municipalidad de Asunción, le dije. Y me dijeron que no, que tengo que pagar acá, que vamos a tratar de solucionar de otra forma. Y me dijeron, ahí me están llevando. Y acá tengo la boleta en mano, que es para pagar la multa en la Municipalidad como corresponde. Por mal estacionar, lo que corresponde también, perfecto. ¿Y qué pasa? Ellos prefirieron llevarme acá sobre la camioneta. BND 180. Me dicen que yo no puedo pagar mi multa que acabo de recibir porque estacioné mal, que corresponde. Estoy mal estacionado. Allá en el fondo se puede ver la señal de tránsito de prohibido estacionar. Ahí tengo el CEPO, ¿cómo corresponde? Según la multa es por el artículo 146, inciso O, que corresponde a cuatro jornales, que sería 315 mil aproximadamente, ¿verdad? Sabemos que hiciste pagar, pero no en ese lugar. Yo no quería pagar en ese lugar porque todos los paraguayos, sinceramente, sabemos lo que pasa. Es lo que pasa cuando vos pagas en el momento tu multa, tu supuesta multa, ¿verdad? Todos saben lo que pasa y yo quería ir a pagar en el ministerio, ¿verdad? En la Municipalidad de Asunción. Ahí están ahí los jefes. Yo les dije, me voy a ir a pagar en la Municipalidad de Asunción. ¿Y multa? Él se opuso a la infracción que cometió. Se le sorprendió cuando estaba manipulando, quitando el CEPO. Ya tenía afuera su auxilio con intención de llevar el CEPO. Entonces, la inspectora que estaba ahí en el lugar, interviniente en este caso, solicitó la grúa y remocionamos hasta aquí. Porque la intención del muchacho era quitar el CEPO y huir del lugar. Bueno, vamos a seguir con más noticias. Y así esto que está generando bastante preocupación en los colegios. Hablamos de los casos de meningitis. Esta semana tomó estado público el caso de una niña de cinco años con un cuadro de meningitis. Lo que causó el pánico en un grupo de padres de la escuela básica Capitán Mauricio José Troche, de la zona de Ceballos Cue, donde la niña es alumna. Una docente mencionó que la menor se está recuperando favorablemente y que se activaron todas las medidas de seguridad para este tipo de casos. Por otra parte, la doctora Águeda Cabello, de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, instó a la ciudadanía a no caer en pánicos y cosis ante la aparición de sospechas de casos de meningitis. Una alumnita estaba con meningitis. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para evitar esto? Las bacterianas se están notificando dentro de los operados, pero lo que nosotros ya no queremos hacer es hacer un parte diario de casos, porque no amerita. Es una vigilancia en donde nosotros estamos hablando claramente que vamos a tener notificación en forma regular. No están relacionados con los colegios. No queremos tampoco crear esa situación de pánico con los padres. El hecho de que estemos tocando en prensa regularmente el tema de hay un caso hoy, mañana hay otro caso. Nosotros recibimos notificaciones de cuatro o cinco casos por semana que después algunos se descartan. Entonces nosotros no podemos estar hablando diariamente caso por caso en prensa. Eso es lo que quiero que quede claro. Sí, ciento por ciento de probabilidad de lluvia. Ojalá que no con tanta intensidad. Me asusta mucho el tema de cuando hay mucha lluvia. Se complica mucho nuestra ciudad. No puede ser, pero es verdad. Claro. Y cuando hay viento nos quedamos sin energía eléctrica, a oscuras. Sí. Entonces, ojalá. Ahí está. Mira cómo está el tiempo. Y oscuras guillos como están, Carlos. Y oscuras están ahí. Oscuras guillos. Estoy hablando en serio. Perdón, Carlos. Es difícil hablar de eso. Es viernes, Carlos. Es viernes, Carlos. Es viernes. Bueno, así está Ciudad Capital. Michelin, ¿tenés los datos del tiempo o después vamos a...? En un ratito, Michelin, con los datos. En un ratito, dale, dale. Bueno, vamos hasta los estudios. Está Mario Bracho para comentarnos de lo que pasó en noche madrugada. Y creo que el tema más destacado, más importante y más lamentable tiene que ver con esta mujer tremendamente agredida que fue rescatada por la familia después de haber desaparecido algunos días y de perder contacto con su gente, Mario. En realidad tenemos otro caso también, Carlos, pero sin duda alguna, por la violencia extrema, es el caso más relevante. Y imágenes de apoyo, por favor, Pedro Galeano. Repitió la historia. Terrible. Inconcebible. Inconcebible, imperdonable, reprochable desde todo punto de vista. Las redes sociales ayer le dieron con todo a este joven. Esto no se hace. Y él ya lo hizo en varias ocasiones. Es de suponer que esta joven también ya debe tomar una decisión más fuerte, más firme y tratar de salir de esta situación. Tenemos la versión policial de cómo se dieron los hechos allá. En este lugar hablamos con el victimario, en este señor Pedro, y en los primeros momentos se me dio a abrir la puerta para ingresar, para verlo. Y se acercaron a tener unos familiares del victimario y pudimos comerciarlo y abrir la puerta. Se escuchaban con la sorpresa. Sí, se escuchaban con la sorpresa que la víctima estaba acostada en la cámara. ¿En qué situación estaba ella? ¿Qué dijo ella? Ella no habló nada, no dejó nada, no podía hablar, ni ver, y prácticamente caminaba. O sea, pues, masacrada prácticamente. Sí, nosotros le pudimos, le vestimos y le sacamos, le agarró la mano, le lanzamos a la patrullera y con algunos familiares le llamó al hospital. ¿Y ahí se produjo la aprehensión también de esta persona? Sí, en el instante también se produjo la aprehensión porque ella tenía morir el oficio de agrega de detención. Bueno, el caso está prácticamente aclarado, ¿no? Sí, ya prácticamente con este ya está aclarado ya. ¿Tiempo de estar juntos estas personas? Y están como cuatro a cinco años juntos. Hace una manifestación de su papá como hace un año y medio, un año seis meses, porque ya había ocurrido yo esta clase de... ¿Algo similar? Sí, algo similar. Y ella regresó a morir. Sí, regresó otra vez en ese tiempo. La víctima salió y corrió y se fue a rebujarse en la casa de su papá y después de un tiempo volvió a regresar juntos. Vale. ¿Y sobre aquel hecho tampoco hubo intervención fuerte, digamos, que posiblemente su lado? No, 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 no tengo conocimiento de eso, de una denuncia en el... Acá. Las lesiones heridas ni siquiera son nuevas. Algunas ya tienen cierto tiempo, o sea que esta persona estuvo siendo torturada hace buen tiempo a esta parte. Qué terrible. Bueno, ¿y por qué supuestamente todo esto, Mario? Créselo. Nos quiero aventurar una opinión. No sería responsable, ¿no? El amor tiene a veces tantas cuestiones que es difícil entender el interior de cada ser humano, ¿no? De cada pareja, ¿verdad? De cada pareja. Inmiscuirnos en eso es bastante... es cabroso. Pero cada uno debe saber que aquí es lo que tiene que hacer en su vida, ¿no? Yo creo que esta joven debe ya replantear eso. Porque hemos tenido tantos casos de este tipo de violencia que después los vemos unidos otra vez víctima y victimario que a veces no entendemos cómo viene la mano también. Y también cuando las mujeres van a hacer la denuncia, la comisaría también, ¿verdad? Se van a hacer la denuncia y después se van a retirar la denuncia. Ahora, en este caso, la ventaja, digamos, que tiene esta mujer víctima de esta situación, doble, triple víctima de esta situación, es que no hay hijo de por medio. O sea, no tiene ese atenuante de por mis hijos estoy sufriendo. Es joven, es profesional, trabaja, no le falta nada para salir adelante también. Bueno, otro caso, y estuvimos en una cobertura a medio terminar porque nos llamaron vecinos de esta semana. Ojoña Clotilde Martínez está prácticamente abandonada y sus vecinos del barrio Campos Verde, Capiata, claman por ayuda a las autoridades. Tiene un hijo con retraso mental, otra víctima más también de la situación. Y el marido se ausenta permanentemente, una semana, dos semanas, se viene y cada vez que viene se torna violento. Faltan los alimentos. La señora prácticamente desamparada, si no puede ser por los vecinos, esta señora ya estaría, ahí tratamos de hablar, trataron, perdón, los vecinos de hablar para dar una especie de crónica, buscar ayuda para esta señora, pero el marido no alcedió. Y hablaron los vecinos, están preocupados, ¿eh? Mucha ayuda. Ella está necesitando que se le lleve a un centro asistencial, a un hogar, donde ella pueda recibir un cuidado permanente. Porque acá nosotros los vecinos le ayudamos en lo que podemos, pero la necesidad de ella es mucho mayor. Pero vive con un hijo que veo que es... Sí, el hijo le ayuda en la medida de sus posibilidades porque también él tiene una discapacidad. Pero hay otro mayor, que no está permitiendo que entremos. Que es el marido. Ah, el marido es. Así es. Y el marido es el que le está desprotegiendo a toda la... Sí. Así mismo porque la mayor parte del tiempo está ausente. Y ahora, por ejemplo, nosotros ayer vinimos a encontrarle con un moretón en la cara. Ellos nos dicen de que ella se cayó y no es la primera vez que la encontramos así. Y el muchachito también, tengo que decir, yo estaba gritando al parecer. Sí, se le escucha así también, sí. Así que lo que nosotros pedimos es que se le lleve a un lugar donde se le pueda brindar la asistencia que necesite. ¿En qué dirección mismo estamos? Este es Barrio Campo Verde, kilómetro 23 y medio. Estamos frente mismo a la Escuela Campo Verde. ¿En la dirección de la calle? San Roque González de Santa Cruz y Santa Rita. ¿En la dirección de la calle? ¿Y Paitema? No, apenas ya. Totalmente abandonada, para decir la verdad. Exacto. Sí. Así que necesita un lugar donde llevar la señora. Necesita que se le obligue a esta persona que cumpla con su bebé también. Sí, sí también, pero... ¿Va a decir con alguien, no? Aníbal, Aníbal Osa. Ah. Sí. ¿Y tienen un hijo? Un hijo de 20 años, pero ese no está bien su hijo. ¿Tiene restado? Sí. Es un mitad y como de 12, 13 años. ¿Otra víctima más? Sí, sí. ¿También? Claro, necesita ayuda porque si es que su mamá no está, ella es lo que más o menos le sostiene acá, en la casa, porque anda también visitando a los vecinos, anda por el barrio, ¿verdad? Y puede también él caer en manos de gente que... Que se pueda aprovechar. Exactamente. Entonces, también es una persona que necesita ayuda. Si llega al punto de pedir comida a los vecinos, después la situación ya está grave. Sí, grave, don Mario. Por eso nosotros nos atrevimos a pedirle socorro a ustedes, porque buscamos en muchas formas, hablamos en muchas formas con él. Él anteriormente aceptaba y ahora dice que no, que no es la forma. Entonces le dijo a la señora que estaba ahí hablando con él, que si se muere le va a caer mal a él, no importa, ¿eh? Bueno, terrible el caso. Y quiero decirle a las autoridades de la Fiscalía que hay una causa número 5675 de hace tres días, absolutamente nada. Cuando uno va a pedir ayuda a la Fiscalía es porque el caso amerita una intervención. Imagínense que este señor anoche estaba golpeando, según los vecinos, al muchachito que tiene un retraso mental, que es una víctima también de la situación. Que sale a las calles, que sale a los vecinos a pedir ayuda, a pedir comida para su mamá y para él también. Pero se veía también ahí, Mario, que se moría de hambre la señora. Tiene 50 años, está demacrada, fue víctima de un accidente cerebrovascular, esponata PM, y derrame, guñaca. Y si nadie le trata luego, y si van los vecinos caritativos a golpear y a entrar, es porque algo amerita una intervención. En 5675, FIC electrocutado, así lo titulé, porque falleció hace cinco meses aproximadamente una persona que estaba trabajando en una empresa. La esposa, doña Teodora Rolón, quedó viuda con cuatro hijos. Ella estuvo por Canal 9 anoche, nos explicó detalles de lo que está viviendo ella tras la muerte de su marido. Hace cinco meses que mi marido falleció en una empresa que se llama Trafopar. Y la verdad que yo le pedí a esa gente que me ayude, me dijeron que me iban a ayudar desde el principio y no me ayudaron en nada. Entonces hasta ahora ni nada, nada no me dieron. Ni me ayudaba hace cinco meses y ya pasó eso. Entonces yo me quedé con cuatro pequeños. Y la verdad que estoy sola, no tengo ayuda de nadie. Por eso vine hasta acá a pedirle su ayuda, a ver si ustedes no me pueden ayudar con eso. Porque estoy en un alquiler, no tengo ni casa. Estoy en un alquiler y... Él era trabajador de la empresa. Bueno, en realidad otro señor le contrató, se fue, le contrató para ese trabajo. Entonces él estaba realizando ese trabajo y ahí en el trabajo le corrió toda electricidad y pasó lo que... O sea, era una parte tercerizada, digamos. Sí, así es. ¿Y el que le llevó, qué te dijo? Y el que le llevó a él me ayudó un poquito cuando falleció él. Y desde ahí nada más tampoco. Pero como te dije, no hice la denuncia porque ellos me dijeron que me iban a ayudar. Entonces yo por eso no hice la denuncia. Pero ahora ya pasó mucho tiempo y me dicen... ¿Por qué ya te hablan más con ellos? Tengo todito. Yo hace poquito que hablé con ellos y acá tengo todo lo que... ¿Por qué te dijeron? Y me dijeron que me iban a ayudar. Pero después así me tenían así, pero no pasaba nada hasta ahora. Bueno, Fiorella, es un caso que estaba yo viendo a través de las redes sociales también hasta que me llamó la persona que levantó esto. Es una trabajadora social, se llama Rocío Villalba, ella estuvo 15 años en los Estados Unidos. Cuando regresó se enteró hace un año de esta situación de la desaparición de Fiorella. Tanto la mamá de Fiorella como, digamos, la empleada doméstica o una vecina sería que estaba al cuidado de esta niña, tres años en aquel entonces. Se tira la pelota una cada una. No, se quedó contigo. Ah, no, pero Fiorella desapareció hace cuatro años. ¿Por qué? ¿Y no se sabe nada? No se sabe absolutamente nada de Fiorella. Cuando viene al país Rocío Villalba se entera de esta situación, se va, recurre a la fiscalía y vio que entre años no se movió absolutamente nada de la desaparición de Fiorella. ¿Y qué es ella de Fiorella? Nada, ella es una trabajadora social preocupada no solamente por este caso, sino de todos los casos de desaparición de niños y el tratamiento que se le da en la búsqueda, en la protección a una serie de situaciones a las cuales tiene derecho el menor. Y por sobre todo el caso de Fiorella que no se movió nada absolutamente. Tenemos la versión de Rocío Villalba. Soy la licenciada Rocío Villalba, trabajadora social. Yo vengo a presentar un caso triste de una niña desaparecida en Paraguay hace cuatro años. Su nombre es Fiorella Luján Molinas, que desapareció y que la fiscalía en Catiatán no investigaron, no dio orden de búsqueda, nada, completamente, en cuatro años. Yo me enteré solamente este año sobre el caso. Y realmente es lamentable la situación de los niños desaparecidos en Paraguay porque no existe ningún protocolo cuando ocurre el niño desaparecido. Y ante mi desesperación, tuve que contactar con un organismo internacional en Estados Unidos, donde ellos me sugirieron cuáles son los pasos que se podían hacer para que en Paraguay haya un sistema de protocolo para niños desaparecidos. ¿En qué situación? ¿Qué manejamos de esta desaparición? Lo que yo manejo es que realmente ni siquiera el agente fiscal adjunta, que es María Teresa Aguirre, que es la jefa del doctor Víctor Villaverde, no conoce el caso después de que nosotros presentamos la denuncia. La madre dice que estaba trabajando y le dejó a la vecina a su cuidado mientras ella trabajaba. Al volver de su trabajo, la vecina no se encontraba en su casa. Al día siguiente ya vuelve a su trabajo. Esa misma noche se va a la comisaría y la comisaría le dice no denuncie porque no espera capaz que su vecina le llevo. Lo que sí, ella espera seis días y se va a denunciar. Lo primero que al denunciar el caso, bueno, se le dice tú no le cree el fiscal porque es que seis días esperó la madre. Y ahí el caso fue archivado. Las dos mujeres, las dos mujeres, la madre y la vecina se acusan mutuamente. Y la niña no se sabe dónde está. ¿Qué edad tenía ella? La niña Fiorella tenía cuatro años de edad cuando desapareció. Posiblemente ahora tiene siete años y sigue viva. ¿Y no hay datos? No hay datos, nada. Y la policía, yo me presenté este año y pregunté si hubo orden de búsqueda en el 2014. No se dio orden de búsqueda en el momento que era necesario. Ahora ya me dijeron ya es muy tarde. Bueno, mejor tampoco es muy tarde, ¿verdad? No hay que perder la esperanza. Y busquemos a Fiorella, ¿dónde está Fiorella? Todo por Fiorella y a tratar de que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Eso es lo que te decía con el caso de la señora, que hace tres días se pidió ayuda a la fiscalía con un nuevo expediente que estaba acá. Nadie estaba acá. No se hizo nada. Y Fiorella hace cuatro años desaparecía y ni siquiera hubo orden de búsqueda a esta niña según esta persona que entrevistamos nosotros. Rocio Villalba, que estuvo por los Estados Unidos 15 años, vino, se sorprendió al enterarse del caso. Y bueno, es una ciudadana responsable que hace esta aseveración. Bueno, me despido, María E. me voy. Mayerling topo gigiológicamente. Ahí está. Mayerling topo gigiológicamente. Mayerling topo gigiológicamente. Y yo me despido, María E. me dijo, presentador. Esa es, pinta para la buena productora. Sí, sí, sí. Ahí está. Muchísimas gracias, que la pasen bien, que el deporte nos una, que no nos desuna, que no nos destruyamos, que no nos rompamos por las calles, que festejemos todos juntos y por sobre todo, que se reporteña. Bueno, eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Si usted es olimpista va a opinar de lo mismo de su club. Yo miraba así, porque justo atrás de Mario estaba mi cartera y me van a arrestar porque es que mi cartera es. Bueno, es momento. Es momento. ¿Posamos allá? Sí, después tenemos más recomendaciones. Vamos nuevamente a esta doña Ángela Yolanda Carlos. Estamos posando para la foto de la... ¡Basta de posar! María, saltamos, tiramos, nos saltamos de nuevo. Y gracias, María E. y gracias, Mario, por este recuento de noche y madrugada. Ya son las 6 con 53 minutitos. Bueno, tenemos a Iván Navarrete desde el este del país en esta comunicación, porque hubo un hallazgo de cuerpos esta madrugada. Dos, uno en el límite entre Ciudad del Este y Hernandarias. Tenemos detalles al respecto, a ver si ya tenemos la identidad de la gente. ¿Qué dice la policía? ¿Qué se sospecha al respecto? Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, así es. Buenos días, Carlos. También hay Yolanda. Justamente hablamos del hallazgo de estos dos cuerpos sin vida aquí en la zona del barrio Don Bosco de Ciudad del Este. El límite en la ciudad de Hernandarias. En la zona conocida como Puente Seco, donde fue primeramente encontrada esta mujer, aparentemente de ciudadanía brasileña, cuya identidad aún no fue confirmada. Y luego de dos horas se registró un hallazgo ya de lo que quería su pareja, en este caso, un hombre también aparentemente de ciudadanía brasileña. Le tenemos al oficial inspector Osmar Cáceres, su jefe de la Comisaría 22, para más detalles. Este oficial, a las dos de la mañana, fue el hallazgo primeramente de la mujer aquí en la zona del Puente Seco de Ciudad del Este. Así mismo, en horas de la madrugada, a las dos de la mañana aproximadamente, el personal de esta comisaría se encontraba haciendo la tarea preventiva prácticamente en el área de responsabilidad. Asimismo, esa área es una zona muy, muy, muy oscura, una zona de obras, en donde el personal interviniente dio un cuerpo extendido justamente boca abajo, ¿verdad? Posteriormente, ese es el cuerpo que pensaban que se trataba de un accidente de tránsito, y al acercarse al cuerpo, se percataron de que esta ya estaba sin signos de vida. Asimismo, se dio aviso de forma inmediata al fiscal de turno, el abogado Marcelo Saldívar, quien se contactó hasta ese sitio. Y hasta el lugar, asimismo, con la médica forense de turno, quien procedió a la inspección del oxígeno, también personal de criminalística y de investigación en el hijo para levantar los datos pertinentes. Asimismo, no contamos aún con la identidad de esta persona, pero se presume que es de nacionalidad brasileña, ya que el único documento que tenía consigo era una cédula verde, una cédula, un cartón verde, que le llaman ellos en Brasil, de un vehículo particular. Hora más tarde, una hora y media, dos horas más tarde, aproximadamente se acerca un guardia de seguridad que es encargado justamente de cuidar la zona de obra, y manifiesta de que escuchó disparos de armas de fuego en hora de la madrugada y por temor a esta situación él se escondió, ¿verdad? Posteriormente, nos llevó justamente hasta un lugar en donde hay una zona, un barral, un barranco, que es linda con el río Mondaví, que en ese momento justamente estaban abiertas las compuertas, y ahí encontramos el cuerpo, quien aparentemente sería su pareja, quien también no tenía ningún documento con el que se le puede identificar. Ahora, la mujer fue encontrada con varios impactos de bala, y también venía servidas alrededor de ella, ¿ha costado de ella? Efectivamente, una vez que se constató en el lugar personal de criminalista, ya se estuvo levantando la evidencia pertinente, de verdad, en este caso serían cinco guayniñas servidas, lo que se constató a simple vista eran por lo menos cuatro, cuatro, tres o cuatro impactos de proyectil por el cuerpo de la ahora fallecida. Asimismo, el hombre también, del pincería, aparentemente su pareja, también tiene impacto de proyectil en el cuerpo. Los mismos fueron trasladados a una morgue privada, ¿verdad? Y ya dentro de unas horas se estarían nuevamente constituyendo en el lugar la persona, lo idóneo, correspondiente para realizar la infección, ¿verdad? Ya que estaba con el cuerpo suyo, entonces ellos necesitan justamente que se haga ese procedimiento para que se le pueda identificar. Sí, lo andaba, Carlos, este hallazgo de cadáveres está hoy a temprar a las horas de la mañana, madrugada, mañana, aquí en la zona de Ciudad Leite, conocida como Ponte Seco, decía el oficial que hay una zona bastante oscura y fueron arrojados todos los cadáveres con infaltos de bala y serían aparentemente vacíleños cuyas identidades aún no han sido confirmadas. Bueno, excelente, gracias por este reporte, compañero, desde Ciudad del Este, Iván Navarrete, sobre este tremendo caso que se reportaba esta madrugada muy tempranito sobre el hallazgo de dos cuerpos ahí en la zona de Ciudad del Este y en Hernandarias. Vamos a estar siguiendo de cerca la investigación al respecto. Muchas gracias, Iván Navarrete, desde el Alto Paraná. Bueno, siete de la mañana con cinco minutos, reiteramos una temperatura ya agradable a estas horas, 20 grados, irá en descenso. El fin de semana se prevé tiempos o días con temperaturas mínimas de 16 a 15 grados. Soy muy feliz con esta chipa, Carlos. Con esta chipa y con este vellu yo puedo estar hasta el mediodía ya. Hagamos informativo el mediodía acá. Está muy rico. Calentito, recién salió al horno. El vellu también. Claudio que hace una pasada permanente aquí. No sé por qué. Se lleva uno, se lleva dos. Es verdad, es para eso. Buen provecho, Claudio. Buen provecho. ¿Le gusta? Sí. Anda. Bueno, pero es la alegría de estar acá, Doña Ángela. Todo es rico, da gusto. Es una felicidad tremenda después ya los helados. Tranquilo, ya llega el turno del helado. Pero mientras tanto, compartimos datos del tiempo y lo hacemos con la bomba. El estado del tiempo es presentado por... La temperatura actual, 20 grados 4, humedad del 80%. El cielo está nublado, vientos del sur a 9 kilómetros en la hora. La visibilidad perfecta, 20 kilómetros. El pronóstico para hoy, cálido cielo mayormente alumnado, vientos del sureste. Precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas luego mejorando. La mínima para hoy, 19, la máxima de 28, probabilidad de lluvia 100%. Vamos a las perspectivas para mañana sábado, el fin de semana. Fresco a cálido, cielo parcialmente alumnado, vientos del sureste. Mínima 17, máxima de 29, probabilidad de lluvia 10%. Vamos al pronóstico extendido para el domingo. Para el domingo, fresco a cálido, cielo parcialmente alumnado, vientos del sur. Mínima 16 grados, la máxima de 29, probabilidad de lluvia 0%. Para el lunes, fresco en las primeras horas, luego caluroso por la tarde. Cielo parcialmente alumnado, vientos del sureste. Mínima 17, la máxima de 31, probabilidad de lluvia 0%. Para el martes, fresco en las primeras horas, luego caluroso por la tarde. Cielo parcialmente alumnado, vientos del sureste. Luego variables, mínima 17, máxima de 33, probabilidad de lluvia 0%. Pronóstico país, temperaturas mínimas y máximas para hoy en todo el territorio nacional. En Concepción, la mínima 17, la máxima de 32. En Pedro Juan Caballero, mínima 18 grados, la máxima de 31. San Pedro, mínima 17, la máxima de 31 grados. En Coronel Oviedo, la mínima 15, la máxima de 28. En Ciudad del Este, la mínima 15, también la máxima de 28 grados. Para Encarnación, la mínima 15, máxima de 28. En Pilar, la mínima 16, la máxima de 30. Vamos a Puerto Olimpo, mínima 19, la máxima de 35 grados. En Mariscales y Garribia, la mínima 18, la máxima de 33. Y en Pozo Colorado, para hoy, la mínima 17, la máxima de 31 grados. Títulos de los diarios, cuando son las 7 de la mañana, con 9 minutos, buenos días, tercer turno, buen día, turno ejecutivo de la mañana. Última hora, dice Producción Récord de Soja, apuntala a las exportaciones. Se alcanzó la cifra histórica de 10.6 millones de toneladas. Los envíos de semillas crecieron en volumen 5.8% y en valor 8.7%. Precios internacionales ayudaron. Y la foto principal que destaca este matutino tiene que ver con lo que ocurrió ayer en Roma. La Virgen de Cacupé engalana el Vaticano. Bendición, una imagen de la madre de todos los católicos paraguayos se encuentra desde ayer en los jardines vaticanos. Recordar que ya el Presidente de la República arribó desde Roma a Ciudad Capital esta madrugada. No así los obispos que, bueno, creo que llegan entre hoy y mañana. También todos los miembros de la conferencia Episcopal Paraguaya estuvieron compartiendo un poco más de una semana allá con el Papa Francisco. Vamos a más títulos. Reordenamiento del tránsito a Mariscal López de Sagrada. Conductores cuestionan decisión comunal. Bueno, mucha gente a través del Twitter se está quejando y está elevando su inquietud acerca de la falta del reordenamiento y de las calles también paralelas que puedan permitir justamente a la gente hacer los giros. ¿Eh? ¿Zarabí? Ahí está Zarabí. ¿Esa Zarabí? Zarabá, Zarabí. Bueno, eh... Hablando en serio. Y Salasquín. Vamos con otros títulos. Desbaratan banda que embrujaba incautos y luego los extorsionaba. Superchería y coacción sexual. Pero tenés que ser para caer, ¿eh? Claro, el tipo te pedía la foto como parte de... Y Teo te pedía. Exacto, como parte de la brujería, ¿verdad? Como parte de... Del amarre. Exactamente, que tenías que hacer algo así medio sensual, beber una bebida espirituosa y bueno, y con ese video después te extorsionaba. Claro, porque si vos no le querías pagar porque no funcionó el amarre, ahí él decía, ah no, yo tengo tu video en pelota, yo voy a subir a todas las redes tu video, gran brujo. Hubo gente que pagó hasta 23 mil dólares. Imagínate, Carlos. Porque bueno, es un pudor, es tu intimidad. Claro, ¿cómo esto explotó? Porque una de las víctimas es una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos en México. Y por eso hubo la intervención también de la policía norteamericana. El fisco no podrá acosar al presupuesto 2018 inflado y pide a parlamentarios que reasignen gastos. Hacienda destaca aprobación de bonos. Ojo, mucho cuidado porque estamos en un año electoral y es todo sí para todos los pedidos. ¿Y pero y la plata dónde está? No hay. ¿Eh? Bueno, recaudemos más. Dejen de mentir. No nos aprieten a nosotros los pequeños contribuyentes. Vayan detrás de los mangrulluses. Que no pagan. Exactamente. La Comebol recién de contrato con Datiza, ¿te acordás? Datiza. Firma que en juicio reconoció haber pagado sobornos. Libera Copa América 2019 y 2023. Hablando de eso, continúa todavía el juicio en Estados Unidos a Juan Ángel Naput. Se estima que a finales de noviembre se tendría una condena al respecto. O sea, está muy religioso Juan Ángel Naput. Está acompañado de un hijo. Leen la palabra de Dios todos los días. Lo vi muy flaco en la foto portada. Súper flaco. Además, recordá, Carlos, que por unos días se va a suspender porque es el día de acción de gracias del Thanksgiving Day. Entonces, se vuelve más largo todavía todo, ¿verdad? Más tedioso. El popo en tapa. Dice a Leryn Franco. Se le vio todo en esta foto. Ella dice, es una hola nomás. Bueno, Leryn es una deuda, pero por donde se la mire. Hola y chao. Sí, Leryn puede hacer lo que quiera. Un besote grande para la querida amiga, también embajada de Dona Marca. La masacró y la encerró, pero ella pidió auxilio por WhatsApp. Entonces, Carlos, acá se presenta una situación. Está hablando ahora en las radios el abogado del tipo. Sí. El abogado del agresor. Sí. Y dice, le pegó por celos. O sea, ¿en qué momento a nosotros se nos instaló en la cabeza que la violencia tiene justificación? No. O sea, basta. Pero curame que eso, con eso está tratando de justificar. Carlos, está diciendo en las radios, le pegó por celos. O sea, hay que entender que la violencia no tiene ningún tipo de justificación. Dejen de tratar de explicar la violencia. O sea, porque no tiene, o sea, a esta chica, a esta joven, ya le sacaste su dignidad. Lo poco que le quedaba de dignidad, le reventaste. La moliste a golpes. Y después otra vez, eso es tan cara dura de salir a las radios a los medios y decir, le pegó porque estaba celoso. No. Basta, dejemos de tolerar ese tipo de situaciones. Y dejen de darle espacio también a los medios, a ese tipo de idiotas que salen y dicen, le pegó por celos. No. Basta, no se justifica. No, para nada. Vaya preso. Claro. Vaya preso. Esta señorita no solamente va a tener que reconstruir su cara y su cuerpo, es todo un proceso interno, es su dignidad, es su fortaleza, es su rol de mujer en esta sociedad. Lo peor de todo que esta no es la primera vez, según los reportes, ya hubo una ocasión anterior, hace algunos meses, aparentemente hizo la denuncia, volvió a retirar, se lo perdonó al hombre, volvió y ahí está. Este es el resultado de esta tremenda golpiza por parte de un criminal, de un animal, que dejó así. Sí, y según el reporte médico, tiene golpes desde la planta del pie hasta la cabeza, imagínense. Pero te estoy hablando que hablo de un abogado, el que justifica, o sea, un tipo de conformación, o sea, decímenle a un tipo que se fue a la universidad a estudiar seis años para salir a la radio y decir, le pegó por celos, es un imbécil. Con todo respeto, pero vos te podías ir a la universidad, pero a veces la universidad no va junto a vos. Lo único que él tiene que hacer si quiere hablar en la radio es pedir perdón en nombre de su cliente, que su cliente vaya preso, no tiene que decir más nada, Carlos, es pedir perdón. Vamos con otros títulos, seguimos con otro tema, a ver qué más tenemos. Comisario Orenvire, con Dallier, raptó a su rival para que confiese. Ella es con mí y la otra es su oficial, supongo. Vamos con otros temas. Haigli reparte Echebecha en su metro combi para pedir votos. ¿Qué palé decís? Y que necesitamos obrio a todos nuestros electores, a nuestros votantes. Censura a Navidad Sin Ti. El público quiere reunirse con el presidente Queen Bay. Así. Yo... A ver. Un ratito nada más. La letra, a ver qué nos dice. Recuerdo aquel día que te perdí. Viste que el Queen Bay es el tipo golpeado, abandonado por su mujer, que está ahí tirado como trapo sucio. Que perdió todo tipo de esperanza de recuperar a su mujer amada, porque su mujer amada se fue con otro. Entonces, este tipo de música lo que hace es trabaja mucho por el corazoncito. Entonces, llega Navidad, una fiesta en familia, y yo sin ti... Es para, no sé, cortarte la avena con una galletita muy conocida. Ahora tengo... Dios. Es el justificado. Yo estoy justificando lo que... Y si con otro pasaje el rato vamos a ser felices los cuatro, ya grandemos el cuarto y entramos todos. Este está bien. Entonces, este está bien. Yo no dije que esté bien. Vamos a ser felices. Por Dios. En todo caso, despacito. No entiendo más nada, Carlos, ¿qué es lo que pasa? Y Areco, Areco cuatro cuñales. Areco cuatro cuñales, andemos el cuarto, entramos todos, hagamos fiesta. Este sí está bien. Este sí está bien. Yo no... Esperá, esperá un ratito. Soltar, dejar ir, soltar fluido. Para, vamos por parte, como diría Jack en este momento. Yo no me refería a eso, estoy hablando de este tema. Yo no dije que esté bien en lo otro. Estoy tratando de, no justificar, sino que explayar los argumentos que esta gente esgrime para justificar este pedido de censura. Y después viene, ¿cómo se llama? El señor Solís, que le va a decir, bueno, ok, está todo bien, ya estamos en paz, hermano. Van a reunirse. Hermanito. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que reclamar? Bueno, vamos con otros títulos. Que ahora me ponen muy nervioso esta mañana. Te juro que no puedo con esto. El Buki. Vamos con otros títulos, dale. Exportaciones cárnicas superan barreras de los 1.100 millones de dólares. Datos positivos de comercio exterior a octubre. Vamos a más titulares. A ver, ¿qué nos dice? Orteman, gestiona goles. Qué jugadorazo. Sí, Orteman. Qué barba. Orteman que ya quedó a vivir en el país, ya más paraguayo que muchos de nosotros. Se casó con una paraguaya, tiene hijos paraguayos. Y está, bueno, me supongo por el título en el negocio de los jugadores, ¿no? De las nuevas promesas. Bueno, también está la página social con nuestros queridos amigos de Fortaleza. Y ahí se están en China. Cuentos chinos. Está haciendo su gira asiática. El tema de la semana, del salario mínimo al ideal, hay un largo trecho. Y además, ¿cómo calificaría el nivel de endeudamiento en el hogar? Estudios sobre finanzas familiares, en promedio se encontrarán dos préstamos al año. Es que si no lo haces, no podés tener nada. El tema de la semana. Sí, sí, ya está. Y estudios sobre finanzas familiares. Bueno, ahí están los principales títulos que aparecen esta mañana en la portada de 5 días. Cariños al Team Bruno Masí, que está llegando por acá. Bueno, tenemos títulos deportivos, no se puede confiar en nadie. ¿Quién lo dijo? Juan José Zapag. Y sí, un saquero deja de tener razón. Sí. No deja de tener razón. Y bueno, a veces ni en la sombra hay uno de que confiar. Sí, sí, señor. Porque sobre quien más confía después te defrauda. Y por ende, mucho más grande el desazón. Totalmente. Bueno, son las 7 y 19 de esta mañana. Cuidarse del arbitraje. El titular de Cerro, Juan José Zapag, habló sobre los árbitros. En las instancias finales del clausura. Digo nomás, yo cuando lo conocí, cuando asumió la presidencia de Cerro Porteño. Negro tenía el pelo. Bueno, claro. Qué quebranto es para el zapato de Cerro Porteño, ¿eh? Ay, cariño. Qué pucha. Impresionante. Por decir que no tiene paso tinta o qué, imposible. Pero qué quebranto, pobrecito. ¿Vos decís que las caras son producto del quebranto? Sí, sí. Fue aquello cuando llegué al canal, cuando me fui con mi permiso de maternidad hace 6 meses. Allí se le contrató a Claudio. Hace 6 años, perdón. Ahí se le contrató a Claudio. Sí, me acuerdo. Yo cuando volví, le conocí, se me presentó. Hola, soy Claudio François. Negro era su pelo. Mira lo que habla. Sí, mira. Una especie de zapaque. Yo hace algunos años, cuando comencé la mañana cada día, tenía los pelos todavía. En primer lugar. Tenía pelo y tenía negro. Pero hoy no tengo pelo y estoy, mirá. No, pero te quedas peinando canas. Te quedas de mi cana. Vos sos un quebranto. Sí, sí. Bueno. Abelito, sí. Sí. ¿Qué? Yo no tengo canas. Yo soy muy natural. Bueno. Bueno, vamos hasta los estudios. ¡Otra que me saca canas también! Bueno, para Consuelo de los canosos. Está de moda las canas. Acá me gusta si ven las mútecas. Sí, porque no las escuchamos. Es Yolanda Carlos. ¿Me escuchan ahora? Hola. Ahora sí. Ahora sí. Porque para Consuelo de ustedes los canosos, Carlos. Está de moda, me nega. Soy de mi tierra. Bueno, y ahora Patria, querida, la utiliza como himno Yolanda Carlos. Soy paraguayo. Mejor no. Divina la canción. Hermosísima la canción. Muy bien. Qué derecho. Ya lo está usando también otro candidato, pero sí con los derechos. Le pidió la autorización. Se hizo el pago como corresponde. Estamos hablando de Soto Estigarribia, de Marcelo. Que fue ministro de la juventud. Bueno, también está utilizando esta canción. Así que es un tema súper requerido, lindo, que nos toca el corazoncito a los paraguayos. Gracias, María Elsa. Dale. Nos vemos más tarde. Gracias, gracias, María. Bueno, estamos acá. Antes de nada, muchísimas gracias a todo el equipo, directivos, funcionarios, soporte de comunicación de la empresa Doña Ángela. Y en primer lugar, gracias por la confianza de tanto tiempo de acompañarnos en la mañana de cada día. Y nosotros, como me decía Ángela, amiga acá con la par de hace mucho tiempo, bienvenidos a su casa. Y nos sentimos como en casa realmente. Lo que pasa es que esta casa se renovó. Está muy linda esta casa. Está hermosísima. Es un gusto verla. Sí, porque también es señal de crecimiento, Carlos. Y que de que el público sigue eligiendo a Doña Ángela con el paso del tiempo. Quiero saludar, dar la bienvenida a su casa, la señora Diana Figuereo, que es miembro del directorio del acto de Doña Ángela. Muchísimas gracias, Doña Diana. Y el ingeniero también, Jorge Silva, que es gerente técnico del complejo industrial Villeta del acto de Doña Ángela, donde ayer estuvieron ahí trabajando a full, viendo, haciendo la institucional, que después nos va a comentar. Bueno, Doña Diana, que realmente es ya la segunda generación de esta gran empresa que surgió allá por 1983, creo que en Yaguarón, cuando los padres vendían leche. Por ahí arrancó esta historia que, bueno, hoy es una gran empresa familiar. La verdad es que como industriales tenemos 34 años, hace que nada, yo les quiero agradecer, bienvenidos. Muchas gracias por elegirnos para hacer este programa tan visto por todo el Paraguay, y más que el Paraguay también. Nosotros comenzamos como productores de leche, tenemos más de 60 años, pero como industriales hace 34 años. Un 12 de noviembre. Un 12 de noviembre, el día del cumpleaños de mi mamá. De Doña Ángela. Sí, de mamá también, no me voy a más olvidar de estas veces. Pero es impresionante lo que han crecido. Y sí, crecimos como empresa y como familia también, así que... Es hermoso poder trabajar con la familia, ir pasando de generación en generación los conocimientos. Los chicos más jóvenes se van sumando también con el avance de la tecnología, se van acusando. Por supuesto que todo esto ya es parte de la tercera generación, toda la parte de la heladería, la parte de ya es creatividad de la tercera generación. ¿Cómo surgió esta idea de parte de tus padres? Y bueno, nosotros siempre fuimos ruralistas y lo que más rápido podíamos hacer es ordeñar vacas, hacer queso, hacer... Entonces, este... Vinimos con un pequeño ato de leche a Guarapí y ahí comenzamos. ¿Hasta que se dieron cuenta de que era mayor la demanda y la capacidad de ustedes ya no abastecieron? Cuando llegamos a tener una importante cantidad de leche, entonces pensamos en la industrialización y comenzamos hace 34 años. ¿Pensaron en aquel tiempo que 34 años después iban a tener todo esto? La verdad que no. La verdad que no, pero bueno, siempre nosotros pusimos empeño, todos nosotros somos un fornalero o más en la empresa. Y siempre estuvimos acompañados de muy buena gente y eso yo creo que el mayor logro que hoy tiene Doña Ángela es haber creado gente, mejorar la gente, la calidad de vida de todos nuestros funcionarios. Yo creo que eso es el mayor logro que hoy estamos. El valor humano. El valor, el recurso humano. Exacto, el valor fundamental de este lugar. Yo veo allá una certificación, veo mucho certificado, no sé qué es. A ver, Jorge, si nos explicas en qué consiste. Buen día. Buen día, Yolanda. Buen día, Carlos. Bienvenidos. Gracias. Bueno, la norma internacional en la cual hemos certificado recientemente es la ISO 22000, la FSSC. Es un sistema de gestión en seguridad y inoculidad alimentaria. Nos permite desarrollar y potenciar una gestión enfocada y orientada fundamentalmente en la seguridad alimentaria de nuestros consumidores. Además de contribuir con una gestión más eficiente y productiva. Pero me imagino que así como esto es súper importante para ustedes como empresa, yo les quiero decir que para nosotros los consumidores de nuestros lugares es mucho más importante aún, ¿verdad? Porque es una garantía de calidad de nuestro consumo. Por supuesto, nuestra política de calidad y inoculidad está enfocada a la seguridad de brindar un producto 100% saludable y sano y seguro. Es así que en función a eso iniciamos este proceso de certificación en el año 2016 y lo terminamos satisfactoriamente a un poco menos. Una de las cosas que se destaca mucho es la diversidad que tiene, no solamente en leche, también en otro tipo de productos lácteos. Ahora lo que tiene que ver con el tema... Sí, porque volvemos con Yolanda y Carlos desde Doña Ángela. Gracias, gracias María y Jorge. Ya vamos a continuar también con los deportes, nos quedamos acá charlando un ratito. Yo acabo hablando a full acá con Doña Diana, muy linda historia. Nosotros ya queremos exportar, nosotros ya somos los agentes exportadores de Doña Ángela, pero dame un tiempito porque nos quedamos acá en la certificación, Jorge. Y Jorge me decía, Yolanda, el hecho de que vos te vas a un súper, encontrar los productos Doña Ángela y encontrar esta certificación significa que vos estás comprando un producto seguro. Lo puedes comprar con tranquilidad para alimentar a tu familia. Es así, Yolanda. Esta certificación apunta, como mencionaba, a la seguridad y no cuidar alimentaria, que es nuestra razón de ser. Brindar a nuestros consumidores, aparte de productos sabrosos, productos de calidad y seguros para el consumo. Bueno, y esto también abre la puerta, Doña Diana, a la exportación, es decir, la posibilidad de que Doña Ángela pueda enviar sus productos de calidad fuera del país y de hecho ya hay conversaciones también al respecto. Exactamente. El producto que nosotros podríamos exportar es el dulce de leche porque tiene una vida útil más prolongada. Los otros son muy perecederos, por lo tanto, es difícil de exportar. Y esta certificación nos da la posibilidad de, vamos a decir, como la visa para exportar. ¿Y qué hay conversaciones? Sí, tenemos una oferta de chile de 60 toneladas al mes. Ah, mira qué bueno. Ahora tenemos que ir hablando, conversando. ¿Es un proceso? Es un proceso, ¿no? Es fácil, pero siempre hay que comenzar. 60 toneladas aquí en los chilenos, me dejen sin dulce de leche. No, no te preocupes, vamos a trabajar. Sí, estamos en vía, nosotros vamos a dejar de un chiquitito ahí. Bueno, si hacemos un repaso de todos los productos que tenemos en Doña Ángela, vamos a tomarle la lección a Diana y a Jorge a ver qué tal estamos. ¿Podemos hacer un repaso de todo lo que tenemos? Tenemos una amplia gama de productos. Tenemos como los yogures, que son nuestra mayor cantidad, variedad. Tenemos los light, los con fibra, con calcio. Tenemos postres y el arroz con leche. El flancito. El flan, el dulce de leche y ahora estamos desarrollando nuevos productos de postres. Y también la amplia gama de helado que tenemos. También una de las innovaciones que fue ya producto de la tercera generación es el dulce, el pan dulce con helado. ¿Eh? El pan dulce con helado. ¿Vos sabés que recién les juro, hace rato, cinco y media de la mañana, quiero pan dulce con helado, me decía a la par. ¿Por qué la chica nos trajo el pan dulce? No, ahora van a empezar a hacer, porque es para el navío. Espectacular, qué bueno. Y también la aparición de estas confiterías, ¿no? Las heladerías. Sí. Que no solamente te permite venir a tomar un rico helado, sino también hacer un break al mediodía o a la noche, a comer algo rico y de postre un helado, ¿no? Exacto, claro. Y nuestro helado es un helado de muy buena calidad, porque es un helado genuino que se está haciendo allá, con materia prima fresca del día. Entonces, tiene una característica de... tiene que tener otro sabor, porque son un poco materia prima genuina y del momento del día. Una de las cosas que me llamó la atención, que me encantó y a mucha gente, porque nos retrotraímos a la infancia, fue el arroz con leche. Estuvo muchísimo éxito, mucho tiempo disfrutamos y ojalá vuelva pronto nuevamente a la mesa de la mañana cada día para comentar. Cuénteme, ¿de quién fue la idea y la receta? Bueno, acá todo. La receta realmente fue de mi mamá, porque nosotros como que vivíamos en el campo y nuestros postres era dulce de leche, arroz con leche, como que siempre teníamos la... Entonces, fue la receta inicialmente de mi mamá, que nosotros después le pusimos algunos aditivos más para lograr hoy que... Pero fue un éxito, ¿verdad? Realmente, y somos por el momento, no sé, hasta la única empresa que tenemos arroz con leche. Los pioneros, de eso ya no le quita ese título de ser los primeros en haber lanzado el mercado en el arroz con leche. Yo ando siempre con mi potecito de arroz con leche en la heladera, siempre al súper ahí, las pasé, le vi justamente una foto a la amiga Ángela ahí, mostándole que estaba comprando mi provisión de arroz con leche. Delicioso. Bueno, les queremos agradecer muchísimo que nos reciban acá Diana, Jorge, somos muy felices, nos sentimos en nuestra casa. Claudio, prepárame, por favor, te pido mi helado cuatro leches. Estoy pidiendo de las cinco de la mañana, Claudio, por favor. Y después les quiero hablar de esta promoción. Les recomiendo cuatro leches. Sí, háganos un tiempito que después vamos a hablar de esta gran promoción que tiene que ver justamente con A Todo Pulmón, la campaña que está llevando adelante la gente de Doña Ángela para la reforestación. Les voy a hablar porque es una campaña espectacular, donde venís, te regalan esto y después te volvés con la plantita y te llevas el lado. Es que te aclaro, tenés que mostrar cómo germinó. Claro. Y cuando traigas, nosotros te regalamos un kilo de... Después de eso vamos a comentar. Por favor, sí. Espera, voy a ir a... Permiso, disculpe. ¿Qué falta? No me grites, por favor. Por favor, yo... No me grites. Yo tengo que recomendar, de verdad, les digo, viste que... Allá está, allá está. Espera, yo te voy a contar... Acá, acá, señora. Viste que heladería es lo que sobra en la República del Paraguay, ¿verdad? Pero, esto va a ser una clase teórica práctica. Nunca más me grites, claro. Ay, está, mi amor. Sí, bueno, por favor. ¿Cómo me van a hacer eso? No me pueden traer a los lados y se escuchan. Bueno, escúchame. Me irís mis sentimientos. Vos te vas a todas las heladerías y todos los sabores son iguales. Sí. Este sabor, yo te juro, pero de verdad, como que me llamo Gion Park, no existe en otra heladería. Cuatro leches, en serio, les digo, pueden buscar en todas las heladerías del mundo que no la van a encontrar. Es mi sabor preferido desde siempre. Yo cuando vengo acá, pido cuatro leches y pralines. Ah, cómo la tiene clara Par, ¿verdad? Cuatro leches y pralines. Señorita, puede ser otro para la señorita Par. Yo pedí. Otro. Claro que quiero, riquísimo es. Sí. Light. No, hasta. Otro día. Después todo lo que conmigo me ven. Treinta y dos chivas le metimos ahora. Después todo lo que conmigo me ven. Yo voy a helado light. Por lo menos a estar un poquito más de calor. Sí. Bueno, doña Diana, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos compartir con ustedes. También al querido Jorge. Y bueno, muchas felicitaciones. Muchos éxitos y mucho feliz cumpleaños para este domingo. Muchísimas gracias a ustedes por distinguirnos. Y complacernos con que estén acá. Y sean bienvenidos las veces que quieran. Y este es el Paraguay que tenemos que mostrar. Este es el Paraguay que debemos mostrar. La industria, la de esta es una industria primera que procesó y le dio valor agregado a la materia prima. Y es así que cumplió una labor muy importante que hoy en día en las góndolas de los supermercados está el 90% el producto paraguayo y un 10% los productos coráneos. Y este es el Paraguay que queremos ver. Este es el Paraguay que necesitamos de gente trabajadora, de gente que arranca muy tempranito con el trabajo en el campo, del procesamiento, de dar trabajo a tanta gente, a casi 500 personas. Y un sueño del papá de doña Diana, el abuelo de Ángela, que se hizo realidad de hacer una gran empresa familiar y que todos los hijos trabajen allí. Y hoy trabajan los hijos, los nietos y vamos por la cuarta generación. Y los bisnietos también. Felicidades, felicidades a la gente de doña Ángela. Bueno, hacemos una pausa. ¿O está Jorge? Seguimos con los temas deportivos, buen provecho. Buen día María Eda, un saludo para los demás compañeros de la mañana que de cada día y la teleaudiencia y la información en el ámbito policial. Hoy nos trajo hasta la zona de Guarambaré, donde un hombre de 47 años fue aprendido transportando en el interior de un camión cisterna 3200 litros de combustible, presumiblemente de contrabando. Ya que al momento de que los intervinientes le pidieron los documentos de la carga y también los suyos, aparentemente este no tenía ninguno comisario. Así mismo, como usted lo está manifestando, no tenía ningún documento para transportar este combustible. Bueno, incluso cuenta con un emblema de una empresa conocida, pero a la cual aparentemente no se había contactado para obtener la carga. Así mismo, yo tengo entendido que legalmente estaban utilizando, ilegalmente, este logotipo de esta empresa. O sea, que él no obtuvo en la empresa eso, sino más bien de una persona particular. Sí, de una persona particular, ellos estaban utilizando en forma ilegal. Bueno, ¿y a quién iba este cargamento? Bueno, y estaban llevando en Coronel Oviedo, pero no manifestaron hasta dónde iban a hacer llegar. Bueno, destacar también que el flete aparentemente pertenece a otra persona que es de Ñimbú, comisario. Así mismo, es la señora Amelia Álvarez. Ella es la propietaria del vehículo. Ahora, ¿la persona a quién se le iba a hacer llegar esto? ¿Quién es? No, y la persona que retiró fue este Néstor Fabián Espínola. Él ya fue aprendido. Estamos hablando de Jorge Noguera León, de 47 años, quien, por cierto, ya tiene antecedentes por lesión de confianza, apropiación en el año 2016 y, además, tiene medida de prohibición de portar armas. Él se encuentra detenido aquí en la Comisaría 22 de Iguarambaré, esperando supuestamente que lleguen sus documentos, comisario. Él dice que supuestamente se olvidó. No, y al no tener su documento con él, ya realmente llama la atención y a partir de ese momento ya es algo ilegal y nosotros presumimos que es un supuesto combustible en contrabando. ¿Alguien se acercó aquí hasta la comisaría junto a él, tratando de explicar qué fue lo que pasó? Y este señor que le mencioné, ¿verdad?, que el dueño del combustible, ¿verdad?, sí ya vino y habló con su personal. ¿Pero trajo algún documento consigo o no, comisario? No, hasta el momento no presentaron ningún documento y ahora mismo el aprendido ya va a ser derivado hasta la fiscalía zonal de Ita. Bueno, María, hay que destacar que son 3.200 litros de gasoil que iban a ser llevados de Villa Elisa hasta Cornel Oviedo sin ningún documento correspondiente, por lo cual esta persona de 47 años con varios antecedentes se encuentra prendida aquí en la Comisaría de Guarambaré. Muchas gracias, Judith. Judith, desde Guarambaré. La Comisaría de Guarambaré. Llueve sobremojado. Llueve sobremojado, en serio, ¿eh? Llueve con bastante intensidad ahora sobre España, doctor Vestar. Exactamente. De hecho, ya Metrología había anunciado esta lluvia, no se había dado en los dos últimos días, pero hoy se vino con todo. Así está Ciudad Capital y esto también complica mucho el tránsito. Sí, señor. Principalmente acá sobre España. Bueno, vos sabés que estábamos nomás diciendo que genial que es entrar a trabajar a las 4 de la mañana porque uno no se encuentra con el tráfico. Salimos un ratito a las 6, ¿verdad? Qué impresionante. ¿Cómo lo que hacen? Hasta ahora la única ventaja que encontré levantarme a las 4 de la mañana es llegar a tiempo sin tránsito. Tengo uno libre, nosotros llegamos a las 4 de la mañana. No, un nervio me imagino para la gente, pero bueno, estamos aquí súper contentos de poder compartir el programa desde Lácteos, Doña Ángela. Quiero agradecer a Paola Boutique que me viste todos los días. Paola, están las palmeras casi choferes. Podés llamar al 614-987 que ya están con toda la nueva colección. Exactamente. Bueno, seguimos con los invitados, seguimos acá charlando de cosas lindas. Queremos agradecer, reiteramos a la gente de Doña Ángela que nos cuida como si estuviésemos en casa. Quiero saludar al ingeniero Javier González que es gerente comercial de Lácteos Doña Ángela y también al querido Víctor Ibarrola, un amigo de la casa, hace muchísimo tiempo de la época de la Fundación Teletón. Hoy está con esta campaña y con esta fundación a todo pulmón. Vamos a hablar de una campaña muy interesante que ambas empresas están llevando adelante. Mi arbolito de A. Mi arbolito Doña Ángela. Javier, gusto verte. Gracias por recibirnos esta mañana acá. Por favor, buen día Yolanda, buen día Carlos, buen día Víctor. Realmente es un gusto para nosotros que nos visiten tan temprano en nuestra casa. Igual los chicos ya estaban ya no sé a qué hora vinieron los chicos de acá de Doña Ángela a España. No, no se fueron luego, pero se vienen. Te juro. Ya de alguna semana cae una ansiedad acá, ya no dormimos más de ocho días. Estamos esperándole constantemente. Están divinos, estaban a mil de las cuatro de la mañana. Una campaña súper linda que estamos empezando. Quiero que nos cuentes en qué consiste, Javier. Realmente, un poco Yolanda, Carlos, este año estuvimos pensando qué podíamos hacer para celebrar nuestro aniversario institucional. Y nos encontramos mejor idea también que remitirnos un poco a todos nuestros antecedentes originales, conservacionistas, ecológicos. Así fue que pensamos entonces en realizar una iniciativa, una actividad que contribuya a mitigar los efectos contra el medio ambiente y a lanzar un desafío para mejorar la calidad del medio ambiente aquí en nuestro país. En ese sentido, nace la idea de tener la posibilidad de plantar un arbolito, que digamos una promoción que tiene todo su sustento, pueden entrar en las redes sociales, la cual consiste en, digamos, con la compra de una, de un amigo que ni de monto, el productor, que le entrega a los chicos o a la gente que venga, una maceta, una semilla y un pequeño sustrato para que comiencen la plantación de un arbolito. Para que puedan tener también toda la secuencia desde el mismo origen de la plantación. Comenzando desde la germinación, la semilla, la germinación y el cuidado del arbolito. Bueno, ¿y esto qué significa para Todo Pulmón? Realmente es una gran campaña y obviamente muy contentos también por apostar en algo que tanto, de lo que tanto hablamos y de lo que tanto necesitamos reforestar al país. Totalmente, mientras les esperaba ya que entre, les copié y desayuné helados, pero yo elegí American Cookies con dulce de leche. Muy bien, muy bien. Tengo que probar el praline después. Vamos a hacer una competencia, vamos a hacer una competencia. Puedo probar todos los sabores después. ¡Qué claro! Bueno, realmente para Todo Pulmón es muy importante que las empresas se estén sumando en esta concientización ambiental. Y realmente fue, creo que hace dos semanas que nos visitaron los directivos. Empezaron diciendo que nuestro abuelo era fanático por el cuidado del medio ambiente. Y muchas veces se acercan empresas y después de un año, dos años salen los proyectos. Y bueno, ayer el equipo de Doña Ángela, el equipo de Todo Pulmón, pedimos ayuda a los voluntarios. Había dos niños, dos niñas de cinco y ocho años ayudándonos a poner las semillitas. En tiempo récord llegamos a las 15 sucursales esta mañanita. Para esta campaña que realmente es muy creativa, nosotros, muchas instituciones y empresas nos piden entregar semillas, arbolitos. Pero en este caso le vamos a dar un valor simbólico. Después de que cada uno pueda sembrar sus semillas de lapacho, a lo de un mes van a traer a las sucursales. Va a haber gente de Todo Pulmón para darle algunas indicaciones. Y Doña Ángela le va a regalar un kilo de helado por hacer geminar su lapachito. O sea, eso es la primera vez que vamos a hacer de Todo Pulmón. Y aparte, no solamente te van a dar esto, que es justamente la tarjetita donde están las semillitas, sino también te van a dar la macetita, en sentido completito. No sé dónde voy a llevar a plantar. A ver, tenemos asistentes de esta mañana, de lujo, de lujo, bueno, que nos van a enseñar. Yo muero con su peinado. Porque venís a comprar los productos. A ver. Hagamos didáctico esto, por favor, esto va a ser así como un tutorial de lo que tenemos que hacer. Nos dan la macetita. Ahora, después, ¿qué hacemos? Acá. Sí. El dedo. El dedo. Sí. Y hacemos tres agujeritos. Agujeritos. Sí. Y después le ponemos la semilla. La semillita. Trae, tío Carlos, la semilla, por favor. Con tu dedito, hace tres agujeritos. Sí. Ahora vamos a abrir la semilla. Sí. Y después le ponemos un poco de agua. Espera. Ah, un poquito de agua. Tráeme agua, Claudio. Tenemos que ponerle agua. Entonces dime agua. La primera semillita, la segunda semillita y la tercera semillita. ¿Vos le vas a poner agua? Después le... Después le tapamos. ¿Tapales? Claro. Ahí tenés agua porque quieres tomar agua. Sí. Un chiquitito. Un poco más. Ahí. Sí. Ahí está. A ver. Y la tercera semillita. Y ahora ahí está. Ah, la armadita también está haciendo. Ya va a crecer mi arbolito. Sí. O sea, un mes es lo que voy a esperar. Y le tengo que regar todo el tiempo. Es súper fácil. A ver, ¿cómo sigue el proceso? Ya tengo ahí. ¿Qué hago durante un mes? ¿Le tengo que regar? Ajá. Y después crece y traigo acá. Así me llevo un kilo de helado. ¿Verdad? Este helado es en Río. Sí. Son muy campos nuestros asistentes. Es súper fácil. ¿Podemos llevarles a ustedes para... Con la gente que venga a comprar, le enseñamos a plantar? ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí. Están tratadísimos los dos, ¿sí? Porque son muy buenos, ¿eh? Cómo plantan el... Es súper fácil la vida. Sí. Vos agarrás, haces tres agujeritos con tu dedo, porque son tres semillas. Sí. Pones la semilla, pues yo te atendí muchísimo. Pones la semilla, después le tapás y le pones agua. Y listo, ya está, ¿verdad? Bueno. Después venimos un mes después. ¿Eh? Ah, espera, espera. Atendé este momento. ¿Cómo va? ¿Hasta dónde? Ah, te voy a hacer el agujero. Ah, no, es que tengan aquí todo el dedo. No, es el fondo. Ah, bueno, perfecto. Qué bruta, parque. Sí. Qué bruta, sí. Bueno. Genial. Tarea para Maxi hoy. Sí. Esta tarde tiene que... Gracias, gracias. ¿No te imaginan la pinta que tiene? Me morí con la... Yo lo que quiero saber es quién eligió el color de las macetas. Probablemente haya sido Víctor Ibarrola. Porque se rista. Probablemente haya sido Víctor Ibarrola. No, dice. ¿Víctor Ibarrola? Sí. ¿Quién fue? ¿Quién eligió? Bueno. Ah. Por la próxima vamos a cambiar. La próxima... Por favor. Es por los colores de doña Ángela. Ah, perdón, perdón. Bueno, rápidamente para... Gracias, Ángela por salvar este momento. ...para cerrar tema didáctico. Compras más de 50 mil guaraníes, un producto. Te llevas esto más la maceta. Todo el kit completito. Todo el kit completito. Bueno, haces lo que nos enseñaron los chicos. Esperas un mes. Cuando germine, te venís y te llevas. Gratis. Un kilo de helado. Así mismo, Carlos. Ese es justamente el gran desafío. Es el incentivo. Claro, que os cuide. Para el cuidado. Para que todo ese tiempo lo quede. Realmente es un desafío. Hacer germinar, ver una gran experiencia. Sí. Y posteriormente que después nos puedan acompañar a otras actividades. Este es el inicio de una serie de actividades que queremos ir desarrollando posteriormente. Genial. Bueno. Está María Elsa. Bueno. Gracias, gracias. Gracias, Javier. Y gracias, Víctor. No, gracias. Bueno, después vamos a charlar con Ángela porque queremos agradecer también a tanta gente que está trabajando con doña Ángela. Bueno, vamos hasta los estudios. Dale. María Elsa. Ahora, ahora yo llego. Son las 8 y 32. Igual llego. Soy en la mañana, 18 grados. ¿Cuál es la temperatura, eh? Dale, me trae mi tapo. Está más fresquito ahora. El otro pasado. Está más fresquito. Yo que salí tempranísimo, Freddy. ¿A qué hora, Freddy, saliste? Y salí a las 4 y media. ¿A qué hora arranca el día de María? A las 4, ¿sena de la alma? Sí, pero ¿a qué hora usted sale de su casa? Sí, a las 4 y media, Freddy, salió. Sí. No, es tarde, ya nos dicen. Es tarde, es tarde. Ahí está, estaba esperando esto. No, en serio, está más fresco ahora. Para la gente que salió así como yo, ahora voy a tener frío yo. No, no, hace fresquete. Hay mucho viento. A cuidarse sobre todas las cosas. Que no te agarres el cambio de clima y empezamos con la libera. Bueno, rápidamente, muy buenos días, don. Muy buenos días, doña. Hoy lo cocinamos con... ¡Uppisa! Exactamente, Michelin. ¡Michelín! ¡Michelín, vosotros! ¡Excelente, Freddy! Aquí estoy arriba, Freddy. ¡Atento! ¡Atento! Estaba probando para Michelin. Muy bien, Michelin, así me gusta. ¡Oh, la paridad! Vamos a hacer algo espectacular. Bife de chorizo de cerdo. ¡Mmm! 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 Lo vamos a hacer con una salsita de mostaza. ¿No sabes qué? No lo vamos a invitar a ver a Michelin porque él está comiendo de todo, doña Ángela. Sí. Y no... Y no... Y helado, qué yogur, qué macita, de todo. ¡Basta! Ni no voy a extrañarlo. No, no, no. El diario, ¿por qué le saludaste? Nomás lo vas a acordar de nosotros. Y bueno, y lo vamos a acompañar con un buen risotto, un buen arroz italiano. Esto traje allá a Yolanda, digo, María, perdón. Sí, a Yolanda también le está contando. Exactamente. Te iba a preguntar. Ya traje. Puta menos. Vas a probar lo que es este arroz increíble. ¿Vario trajiste? ¿O este es el único? No, no, traje varios kilos. Ahí. Traje varios kilos. Bueno. Rápidamente comenzamos. Mirá, tengo acá vegetales clásicos como zucchini, zapallitos, zanahoria, locote, un poquitito de panceta. Vamos a comenzar a hacer un rehogadito. O sea, Freddy, para hacer esta receta hay que irse a Italia. No, o sea, el arroz es muy bueno. Voy a hacerlo con el arroz tradicional, ¿verdad? Pero dije, bueno, María, basta, a ver conmigo, le da para el criado, ¿verdad? ¡Ay, mía! Vamos a variarlo por buco de panceta. Y hermano, contarte que todos los días me liazo hoy, ¿no? Hoy nomás. No, pero hoy nomás estás así hoy. ¡Freddy! Estás muy guapa hoy porque trabajaste mucho hoy. Bueno, rápidamente. Comenzamos. Ese por no decirme, para que no me fui al súper. Y te voy a hacer todas las cosas en mi casa. No, pero está bien. No, pero ahí conseguimos ese tipo de arroz acá. Sí, se consigue, se consigue. Es del tipo carnaroli. Es un tipo de arroz. No, ese es parvulo. No, no, no. Suena parecido, pero no. Inclusive el otro se llama arbóreo. Que son dos tipos de arroces que tienen mayor contenido de albido. Que justamente... ¿Cómo? ¿Cómo dice la señora? ¿Cómo? Sí, exactamente, Linda. No, justamente, ese tipo de arroz lo que hace es que tiene mayor concentrado de almidón. Entonces al cocinar se le deja mucho más cremoso a la preparación. Y un arroz más gordito, más redondito. Es como pareció al del arroz para paella o para sushi, pero con mayor contenido de almidón. Ok. Bueno, comenzamos rápidamente. Mientras dejamos que comience a soltar su grasa o su aceite, toda esa panceta, voy a comenzar también a aceitar. ¡Ay, es viernes! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Eh? ¿Sabes? Mi sartén no sabe que es viernes. ¿Te da cuenta? Rápidamente. No se calienta, ¿ok? No le calienta nada. No está bien, bueno. Hijo, oye, viernes, ¿sabes qué? Voy a... ¿Sabes qué? Yo voy a cocinar el tiempo que quiero, dice. Bueno, fíjate, a medida que esto empieza a tomar temperatura, toda esa parte blanca se va a diluir y vamos a sellar los granos de arroz. ¿Para qué hacemos este procedimiento en la cara de maría? ¿Para qué? Para evitar que los granos de arroz, los cereales, exploten las puntas y solten todos los hormigóns y se armen el baposón. En baipul. Acá tenemos por otra parte. Mirá lo que te dice, Cholito. Igual podemos comer hoy, podemos darnos el lujo de comer porque hoy también están acá, van a estar con nosotros los chicos de Nueva Onda. Les veo ya, ya. Y vamos a estar bajando un poco de calorías. Vamos a estar entrenando a full. Vamos a entrenar. Te quiero ver a vos. Vamos a estar recordando épocas de Ando también porque ellos hace años que vienen aquí a Canal 9 a hacer... ¿Cuántos años se de aquí ya hace que están con nosotros? ¿En Nueva Onda? Sí. Ellos venían a todos los programas. Sí, por eso. ¿Hace cuántos años? Imagínate que estaban... Ellos venían al programa Mujer con Pelusa Rubín. Ya venían a la mañana cada día también. Te hablo de hace varios años. Qué capos. Y así que van a estar acá también acá. Los chicos, de Nueva Onda. Esta grasita es la que le da el sabor, María. Porque este se cocina justamente y esto, esta grasita blanda, se derrite. Esto es ideal para parrilla, para horno, para sartén. A la parrilla es una delicia. Una delicia. Una vez que pruebes este corte de bife y chorizo a la parrilla, te juro que vas a cambiar, inclusive, tu picada favorita vas a hacer. ¿En serio? Porque se cocina rápido, porque son carnes de corte así bien finos. No tardan mucho en cocinarse. Freddy, dice que Claudio François también, él venía antes de hacer ejercicio, cuando venía el México de Nueva Onda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es Palma? Hasta... Ah, hasta... Yo pensé que hasta ahora va a hacer ejercicio. Hasta ahora sigue haciendo. Sí, ah. No, pero en serio, hay que tener fuerza de voluntad como de él, ¿eh? Claro, bueno. Tenemos acá la panceta, le voy a agarrar el arroz. Y vamos a comenzar a hacer el nacaladito, ¿eh? ¿Qué es esto? Este bien. Acá sí que le agregás un chorrito de cerveza, un chorrito de vino blanco, un chorrito de champán, de lo que tengas en casa, o un caldito de pollo. ¿Ves lo que te sobró en la casa? Claro. Creo que en tu casa nada sobra, Freddy. En la casa del caldito de pollo puede ser, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Bueno, mirálo yo. Vamos a comenzar a adorar. ¡Dios, Dios! La idea de este. También después le voy a agregar unas cucharadas de azúcar para generar un buen color y que me dé ese contraste justamente a la dulce. Pero si querés cocinar gordito, estos vegetales a su vez después, voy a poner en el arroz, pero que quiero que tome parte del sabor de la... De la carne. De la carne, que también los vegetales sueltan sabor en la sartén, porque acá vamos a hacer nuestra salsa. Intercambio de sabores, entonces, ¿no? Claro, acá hacemos un intercambio de... Es un problema gigante, un intercambio de esposas que se hacían antes. No, eso no, Freddy. Ahí está, ¿no? No, y está igual a que se hacía así. Pero no, nada que ver, pues. Y le mataba a tu señora a no sé dónde, ¿eh? O sea, que después vos sabés que muchas de las parejas, ahí los hombres empezaban a valorar y Severo también, la mujer también, a su marido. Exacto. De tanto que se quejaba, me acuerdo de una historia, se quejaba tanto porque la mujer ya era el colmo de ordenada. Y me tocó una mujer recontra desordenada que dijo, Dios mío, ha sido, ahora le valoro a mi esposa ordenada. ¿Usted cómo es? Punto medio. Yo soy punto medio. Yo también soy... Ni tan ordenada, ni tan desordenada. Bueno, pero hablando de cosas ordenadas, Nadia, no te olvides de ordenar tus buenas pastas. ¡Ahí está, Michelin! Estamos haciendo así, ¿eh? Vamos a te pillas la presa, ¿eh? ¿Cómo estás? ¡Esto está! Bueno, rápidamente, mirá. Comienza el doradito este delicioso. Hacémele una toma, ¿cómo vos sabés hacerse? ¿Verdad vos? Es... ¡Ah, ya, ya! ¿Verdad, Michelin? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vos sabés lo bueno de esto, Doña? O mi querido amigo Don. Que esto no hace falta ni siquiera condimentar, porque estos cortes envasados los encontrás en todo el supermercado, aparte de congelados. Y ya vienen condimentados. Entonces, ¿qué pasa? Ya está condimentado, está aislado del oxígeno, de manera que no proliferen las bacterias. Un hambre te facilita la vida. Lo podés hacer al horno, a la parrilla, a la plancha, como estamos haciendo hoy. Ahí está. Con arroz italiano. Exactamente. ¡Eso! ¡Azúcar, Michelin! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven azúcar! Ahí está. ¡Ven! Vamos a ponerle un poquito de azúcar también nosotros enseguida. Vamos a agregar los vegetales que ya están levemente salteados. Ponemos en la otra sartén. Porque, como te dije, quiero aprovechar los sabores que me regala, tanto los vegetales como el cerrito. O sea, una... Es algo así de... Como un acuerdo. Voy a retirar un segundo y luego vuelvo a colocar acá. Dios mío, qué bien se ve esto, Freddy. No, y el aroma que se iba a empezar a agarrar. Esperá, no más. Ahí está. Me da el arroz con los vegetales, con la pancetita. Y vos sabés que legalmente, esto es todo lo que encontré en mi era el aroma. No me pierdas. ¿Y qué onda? Me quedé dormido, no vino y ahí temprano. No, pues no se cuenta eso, Freddy. Digo, es lo que yo normalmente hago en mi casa. No, mentira. Pero Dios, tiene mucho sabor, ¿verdad? Mucho, mucho sabor. Mucho sabor. ¿Y con qué condimentaste? Con ella, ya que estamos, le mandamos un gran saludo también a Patricia. ¿A Patricia? A Patricia, que es la esposa de Carlitos. ¿Y Noelia quién es? Noelia es la amiga de nuestro amigo acá, que está acá, de Christian. Ah. Exactamente. Vamos a agregarle ahora, mirá. Al arroz, una vez tostado, María, mezclado con los vegetales, agregamos el agua. Ahí está Noelia, la música. Dedicado para Noelia. Para vos, Noelia. Noelia. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? Con ella. ¿Sí? Vamos a... Sí, qué te llama. Pero, no, 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 no entiendo nada. Se le armó un kilo. Ay, perdón. Perdón. Se le muevo a chiste. Noelia, no la ponés parte de Carlitos. Vamos a arreglar. Patricia está viendo el programa. No, no sé quién está viendo. Patricia. Y Patricia se le envió un mensaje a Carlitos y le dijo, ¿Quién es Noelia? Le dijo. Y Carlitos le dice, y Noelia, 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 no. No, Noelia, en realidad Carlitos no le envía saludos a Noelia. Cristian le mandó saludos a... ¿Es Bocarena? Ay, Bocarena para que se entiende. ¿Por qué no? ¿No va a dormir hoy Carlos en su casa? Él es Cristian y le mandó saludos a Noelia. Él le mandó saludos a Noelia. Y Carlos le mandó saludos a Patricia. Exactamente. O al revé era. No me acuerdo muy bien. Alba así era, ¿eh? No, no. Bueno, rápidamente. Vamos a llegar ahora, mira. Así es lo que le enfocaba, sí, luego. De ñaña. Mostaza arcoiris, María, ¿eh? Esa mostaza... Arcoiris. Es una mostaza tipo Dijon. 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 Dijon, sí. I'm a single lady. Canta así, ¿eh? Bueno, vamos a... No, vamos a decir Dijon y yo te digo Dijon. Ahí tú dices, me cortó esto, me cortó. Bueno. Pero no me empiezo acá un poco porque quiero girar más a este arroz. Mirá lo que es este arroz y esta carne, Freddy. Ya vale, vamos a bañar. El colorcito. Ya vale, vamos a bañar. Me voy a mezclar mejor. Me mezclamos aquí la mostaza con la salsa de soja. Le puedes agregar un limoncito también, si querés. Y ahí vamos. Mirá. Ah. Uh. Por favor, Freddy. Te va a encantar esto. Bueno, ¿te gusta este sentido de la loma? Quiero probar después. Quiero probar algo contigo también. ¿Eh? Quiero probar algo contigo. ¿Viste cuando...? No. ¿Viste cuando...? No se ve, no se ve. De repente te pasa algo lindo. ¿Vale, Freddy? Dios mío. María, es Freddy. Nosotros nos tenemos más cara. Arrancamos lo café, chipa, pechú. Encima lo ya le bajé el helado. Y está así para pasar la chiva. Jugo, yogur. ¿Pueden traer algo? Llegó la pizza. ¿Pueden traer algo? Llegó la pizza. Sí, todos juntos. Pero te falta después la rocola y lechí como postre. Qué rico que está. Te creo que está muy bonito. Muchas gracias. Queremos delivery. Delivery, por favor. Le quiero dar ya la pizza. No le escucho, María. ¿Está hablando, María? ¿Eh? Delivery, por favor. No, no, bueno. ¿Cómo? Sí, lo escucho. Ese es Claudio, te apuesto. Ese es Claudio. Dios mío, qué rico. Se lo sigue de Claudio. ¿Gerardo es? Ah, Gerardo. Bueno, buen provecho, buen provecho. Gracias. ¿Oye, comiste la pizza? No, todavía no. Ah, este vamos. No, no, esto es para vos. Ay, la chica. Pero si lo querés, avísame, ¿eh? Bueno, hacemos una pausa, gente, brevísima, en esta mañana lluviosa sobre Ciudad Capital, celebrando los 34 años de Doña Ángela. Después de la pausa, hacemos gimnasia para bajar todo lo que estamos comiendo ahora. Ya realizamos, ¿eh? Son las 8 y 50 de la mañana, 18 grados. Continuamos aquí en la mañana de cada día y estamos ya con invitados. Ya son en realidad amigos de la casa, Héctor y Charlie de Nueva Onda. ¿Cómo están, chicos? ¿Están? Todo bien. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Sí, estamos cumpliendo 30 años hoy justamente. Felicidades. Gracias. Te lo cumpla feliz, te lo cumpla feliz. 30 años. Acá con mi hermano. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? María E, muchísimas gracias por darnos este espacio y poder decirle a la ciudadanía que gracias a ellos también, de una onda, es 30 años, 30 años de historia. Tantas cosas ya pasaron, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos alumnos pasaron? Uno de ellos, Freddy Almirón, que, ¿sabes qué? Recién justamente le estaba diciendo. ¿Y después? ¿Qué pasó, Freddy? Sí. Y prácticamente fuimos hijos del Canal 9 porque en TV Mujer empezamos prácticamente con Pelusa Rubí, la época de Díafragma, que le decíamos varios de los históricos de los firmadores que estaban acá, con Perlita Fernández, estuvimos con varios, con Graciela Canepa. Vimos haciendo prácticamente. 1989, habíamos ahí unas imágenes. Ahí están imágenes de cuando empezaba recién. ¿Quién es, eh? Héctor. Una variación de todo, cuando éramos flacos. Ahora ya estamos en otra cosa. ¿Qué le parece si recordamos esos momentos? ¿Está bien? Sí. Ahí puede hablar Charler. Ahí estábamos antes de gimnasia. Vamos a mirar, vamos a mirar. De los viejos tiempos, sí. Tenemos un material propio, ahí vemos. Ahí estoy yo, ahí está Héctor. ¡Mira un poco! Ahí está Sani embarazada, cuando era la mañana cada día. Ahí. Esos primeros bloques de gimnasia. ¿Unas cuantas flexiones? ¿Unas cuantas flexiones? Yaquitón lo puedo hacer. Sacamos el micrófono y... ¿A qué está ahí? ¡Dale! Aquí empezó Sani también, ¿sí? Cuando estaba... Eso de... Arturo Rubín también me estaba dirigiendo. Aquí estamos en la mañana de cada día. Acá está Charler Núñez, por supuesto, mi hermano, que ayer ya le había mencionado. Bueno, ahí veíamos en todos los programas. Deportes en el recuerdo. Como decían ustedes, son más o menos dueños del canal ustedes. Porque venían a casi todos los programas también a hacer... Gimnasia acá. También creo que impusieron eso de hacer gimnasia en los programas de televisión. Así mismo, sí. Y también en los parques, en Sandberg, que hicimos la primera movida ya por los años 90. Introdujimos el fitness de competición y el fitness de bienestar físico. Y de bienestar y para una mejor calidad de vida, ¿verdad? Ya ahora realmente empezamos bien. De abajo ahora contamos con tres locales, ¿verdad? Y siempre tenemos la parte de gimnasia grupal, que es aeróbica, este... Spinning y varias otras modalidades, la parte de danza, hasta de bóvera. Y la parte de musculación y físico-culturismo. Y siempre estamos ahí a full, siempre organizando eventos, tratando de hacer eventos. De todo, hacemos cursos para personal trainer, cursos para profesores, para profes, para futuros profes de gimnasia heroica, de gimnasia grupal, ¿verdad? Y así vamos. Y yo sigo entrenando con algunos que no se van más. ¿Cuándo los vamos a implementar otra vez de hacer el gimnasio? Quizá el verano. No sé si llegamos, ¿verdad? Para el verano, pero vamos a hacer el intento, Héctor Charlie. Vamos a hacer... Para un verano, siempre menos. Ya son todos jefes, directoría, como dicen los rapazes, ya directoría, ya dirigen nomás. Bueno, lo más importante es que siempre el gimnasio se descarga de división, fue una escuela-gimnasio. Formamos muchos profes que hoy día tienen su propio gimnasio. También es un orgullo que se hace eso, ¿verdad? Para nosotros mucho orgullo, no importa si... Son competencia ahora. No, no, no importa, para nosotros... El eslogan dice, los gimnasios no abondan una pasión, un orgullo, un sentimiento, una terapia, una mística. Una terapia, para muchos, sí. ¿Para Claudio François, por ejemplo? Claudio, Claudio sí, sí. En serio, ¿cómo cumple? ¿Cómo cumple con el gimnasio? Somos de la época de Rocky Balboa, ¿cómo se dice? No pay, no pay. Te agradezco mucho esta invitación, María Géz. Solamente falta vos para que te vayas. Falto yo. Por eso te digo, así no me puedo ir. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña... Que venga Mahoma. Vengan a Mahoma a hacer gimnasio, aunque sea acá. Cuando queden, estamos con los profes que vengan acá. Nosotros ya estamos dirigiendo con los más de los profes. Ah, ok. Que vengan los profes. ¿Uno de los profes está haciendo de fotógrafo hoy? Sí. Uno de los profes va a hacer de fotógrafo. Por fin está laburando, por fin trabaja un poco. Por fin rebaja un poco. Y para toda la gente que quiera festejar los 30 años... ¿Dónde la parra? Mañana estamos festejando. Mañana, Memories. ¿En serio? Hotel Exception, Memories. Buenísimo. Están todos invitados para festejar los 30 años del gimnasio Nueva Onda. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias mañana. Y el segundo de no hacer... Gracias a todos. Aún voy a irme yo a hacer conocidas. Vamos a traer. Sí, sí, sí. Es cuestión de que pongan un día y venimos siempre... Organizar más con Claudio. Es el que manda. Es momento. Muchas gracias. Gracias, gracias. Es momento de saludar a Marilé Unger, que hoy el Recupe está de aniversario. ¡Felicidades! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Todo bien. Estamos cumpliendo dos años aquí en Radio Que Pasa Más Música. ¡Bravo! Dos años desde que llegaba la Radio Que Pasa Más Música aquí a nuestro país. La 94.3 se recupa Paraguay en toda la zona central. Y bueno, agárrate, digo, yo que viajo mucho que hago ruta. Ruta 1 agarra casi todo. La 94.3. Luego, escúchame esto, en el este del país, en la 98.5, no se escucha a María Es. ¿En serio? Hasta luego de Guazú. ¿Sabes qué me dicen? ¡Qué gusto! ¡Es mi, mira! ¡Es so old and to pop! ¡Sí! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Y además... ¡Qué linda tu portugués, Marilé! No, el portugués es maravilloso, es maravilloso, es increíble, es esto, es. Un penta campeón de un mundo, es. Para eso es lo que te sirve ver muchas cosas. Se acaba de quemar, se acaba de quemar. ¿Qué tal es esto? No, por acá me estoy acá. Acá, no. Es el rojito que está acá, si yo... Hizo algo como vos, quería poner la salsa en un botón, hizo chico y se derramó todo en el brazo. Eso me falta con un saludo. ¡Sí! Bueno, bueno. Te queremos, te queremos, chao, cuídense. Bueno, un saludo especial para la gente de la guardería El Redil, del Ejército de Salvación, que están viendo el programa de parte de la mamá de Gabrielito. Ahora sí. Ahí está. La mamá de Gabrielito está que nos acompañe. Bueno, nos estamos yendo, gente, agradecer a todo el personal de Doña Ángela, de los ejecutivos, hasta a esta gente que es la que hace todos los días el trabajo de atender, de producir, de atender y estar en compañía de los clientes. Muchísimas gracias, realmente. Gracias, gracias, gracias. El café, la chipita, el bello, el jugo, el helado, el yogur, y la pizza. Y nos faltó el arroz con leche. Bueno, gracias a los más de 450 colaboradores que tiene el acto, Doña Ángela. De verdad, muchísimas gracias a todos. Bueno, nos estamos yendo, gente. Muchísimas gracias. Gracias, el tiempo mejoró, chiquita. Sí, como que se está abriendo porque... Adelante, señora, pase, pase, pase. Con muchísima lluvia, bueno, está mucho mejor. Bajó la temperatura. Estamos ya en las puertas del fin de semana. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Y a ustedes que están allá en la casa también compartiendo con nosotros. Nos vamos, que tengan excelente resto de jornada. Buen fin de semana para todos. Gracias, un fuerte aplauso para el acto, Doña Ángela. Un aplauso. Gracias a ustedes, gracias. Buen fin de chau, lo queremos. Chau, chau.